No, claro, cabrón. Es que por eso te decía lo del Streamlabs. Aquí no hay chat. No me jodas. Pues antes sabía. Ah, pues a lo mejor se puede poner. A lo mejor lo ha mejorado. ¡Ah, sí que hay chat! ¡De puta madre! ¡De puta madre, cabrón! ¿Tienes luz? ¿Luz? No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Gira el móvil o qué? Sí, ¿no? Se ve así. Gente, ¿se ve así o no? Pero ¿se tumba? Algo estoy haciendo mal. A ver, te digo si se tumba. Yo no sé si eres un fan. ¡Me cago en su puta madre! ¿Lo vas a tener que hacer en vertical todo el rato? No, no puede ser, hombre. Aquí, aquí es. No. Sí, sí, sí. No. ¡Ah, no! Me cago en mi puta madre. Activa la rotación. ¿Qué dice? No. ¡Ah, era por eso! ¡Ah, era por eso! ¿Ahora? Ahora sí. Ahora ya va, ahora ya va. Nos acaban de pedir… Gente, ¿la conexión va bien o no? Qué cosa más cutre. Lo estoy haciendo con el… Con la app de Twitch. Un segundo, Adri. Un segundo, eh. Voy a poner los guantes, que me estoy muriendo. Bueno, bueno. ¡Wow! Estamos aquí en la… Che, que estoy tapando esto. Estamos aquí en las calles de Corea. Represent. Supongo que con el powerbank te aguantará bastante bien. La batería un bajote rato, ¿no? Sí, mucho. Aparte se me pone el móvil al que confiere. Vale, vale, vale. Hostia, no siento los dedos. Buah, es que hace un frío en Corea. Está llegando. Pero terrible. Bueno, enseña este bar si quieres mucho. Aquí es donde acabamos de comer, chicos, mirad. Que lo tengo que coger sin que… Aquí es donde acabamos de comer, que se llama el bar Tapas. ¿Se nos oye bien? ¿Se nos escucha bien? No tenemos micro, eh. Decidnos si se nos oye bien, porfa. En plan, en general. Es que no sé si si agarro por aquí, se oye bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pues acabamos de comer y de grabar aquí un vídeo que va a estar guapísimo en el bar Tapas. Aquí en… Que tenía jamoncito. Correcto, un bar español. De puta madre. Muy guapo, la verdad. Ibai. No sé, crack. ¿Cómo está Ibai? Ibai. Bro. ¿Quién es en Corea? ¿Que sois chilenos? No, en Manu. Ah. Ah, yo vi que estaba sin hospital. Ibai, sí. No, 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 no. ¿Esa qué? Sí, sí, sí. ¿Cuándo una foto? Sí, una foto. Qué frío hace aquí en Corea, eh. La madre que me ha parido. Yo tengo cinco años. Yo sé que te doy una foto sin pulas. Vamos a la cabrera. Estaba aquí pidiendo una foto. Oye, antes a Ibai estábamos en el… Estábamos aquí delante. Acabábamos de llegar a esta zona. Y un guiri le pidió una foto. Un tío que no hablaba ni español. Le pidió una foto, lo digo yo, pero… Este tío, o sea, tiene una fama absolutamente internacional. Porque a mí me han pedido alguna foto, pero muy pocas aquí en Corea. Nos piden muy pocas en general. Pero a este le pidió un guiri que no hablaba ni español. Fue una locura, de verdad. O sea, fue absolutamente demasiado. ¿Qué tal? Encantado. Chocas, tiene un restaurante peruano, ¿eh? Sí. Oye, queríamos ganar un vídeo por ahí, ¿eh? ¿Cómo llegan por acá? Nos quedaremos hasta… Bueno, ¿os importa salir aquí en el… No, 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 no. Pues nos quedaremos yo creo que hasta que terminen los mundiales. Que acaban en… Es un piloto de… Una semana. ¿Sois pilotos, eh? ¿Pues ser? ¿De Perú. ¿Y estáis aquí viviendo en Corea ahora? Sí, sí. ¿Qué tal en Corea? Yo tengo 17 años viviendo acá. ¿Qué, 17? ¡Hostias! ¿Sí? Claro, porque si tienes aquí un restaurante… Claro, tío. Casado con Coreana, divorciado también. ¡Claro! Castigado también, claro. ¿Divorciado con Coreana y casado con Coreana? No, yo no me casé mucho. Ya, de una vez nomás, se comete ese error, ¿vale? ¿Qué son? ¿Has casado una vez? Una vez, con una vez. Tengo un hijo de 12 años, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tú vienes desde Lima? Sí, sí, así, siete años. De Bruno. Hombre, que eres un perro. La madre te me parió. De Diego. Perdón, eh, que no sé hacer hierro. American Bullying. ¡Mirad qué gordito! Se llama Bruno. Qué bien, Bruno. Joder, Bruno. ¿No pasa frío, Bruno? Esta aguanta como un campeón. No, 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 para nada. Espérate que eso llegue a menos de 20. ¿En 20? ¿En 20? ¿En 20? Ya, en 20. Bien, bien, bien. ¿Salió? Bueno, si te abrimas bien, bien, es más bien, ¿no? No, 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 no. Encantado, tío. Te vaya todo muy bien. Cuidado mucho. Adiós. Oye, pues un placer, chico. Te ha pasado bien y... Que vaya muy bien, cuidado mucho. Encantado, muy bien, te vaya muy bien. Que te pongan un mensajito o algo... Por supuesto, por Instagram. Incluso lo buscamos en Google, ¿no? Por Instagram nos lo puedes mandar. ¿Con Instagram? Sí. Sí, ningún problema. Vale, vale. Perfecto. Muchas gracias, chico. Hasta luego. Encantado de conoceros, chicos. Cuidado mucho. Hasta luego. Hasta luego. El equipo peruano está en la league de fútbol. En la… ¿En la Kings League? Sí, claro. Por supuesto. En el safe, correcto. Pues nos vemos. Cuidado mucho, chicos. Chao. Joder, tío. Conocen el equipo peruano. Increíble. La Peña Bato. Sí, sí, sí. Toma tú, que yo las manos las tengo. Me cago en la su puta madre. Gua, qué puto frío. Gua, qué puto frío. Dios. Es un puto en fase que recuerda a la etapa dura de Galicia. Cero grados. Cero grados. O sea, suerte. Joder. Bueno, gente, más o menos se ve bien, ¿no? Esto es muy cutre, eh. O sea, le hemos metido trípode y poca masa. Toma para el culo. No hace falta nada más en la salida. Claro. Mira qué tal escaleras. Eh, le puedes… No, he pesado una mierda. Ah, no, esto que se rebala. Me cago en Dios. ¿Puedes meter…? Tú me piensas que me chocas. Le puede meter aquí la del joker un poco, eh. A ver. No va. No va. Le doy yo. Joder. Gente, ¿un poquito de escaleras del joker es esto o qué? O no. Escaleras de la demencia. Las personas locuras. Adri, ¿qué pasa, Adri? Tío, que no encuentre el puto taxi. Eh, puro pinche pío. Aquí está el community manager, eh. Miradle la cara, eh. Qué tío… Qué mal rollo da, eh. Es lo que comunica este tío, eh. Y el juez de la velada también. ¿Cómo? Yo también fui el juez de la velada. Gente grande por este tren del hype, chicos. Que no puedo ver las subs, eh. Grande, chicos. No me sale aquí nada. Esta app es muy cutre. Gracias, chicos. A todos. Eh, tenemos por ahí el chat representando. Igual nos podemos mover porque igual pidió el taxi para atrás. Es para allá. Para allá, para allá. ¡Joder, qué frío hace! ¡Joder! ¡Ah! Pero una cosa. Y lo que tenía yo para apoyar el micro me lo han quitao. Claro. Tío, eres gilipollas. No, yo no. Pero ¿cómo se pone esto? Bueno, yo no lo sé poner. Es un imán. Se pega tal cual. ¿Vas a centrar el móvil? No, pero espera… ¡Ah! ¡Qué frío hace! Me cago en la puta. Seguro se ha quedado ahí, eh. ¡Hostia, se mueve solo! ¡Ja, ja, 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 ja! Estos metes aquí. ¡Adri! ¿Hay que encenderlo? Ahí está. ¡Joder! ¡Qué puto desastre de idioma! ¡Mierda! ¡Adri, tío! ¡Me has jodido todo el IRL, imbécil! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero es que no sé cómo se entiende esta mierda. Se mueve solo, tío. Sí. ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Ha caído o no? Me cago en su… Porque no se creo. Hay que encender. Es que esto… A ver… Espera, le doy atrás. Es mentira, a ver. Y ahora le das fiesta. Ahora está. ¡Wow! Se ha perdido. Porque se va a cortar… No está muy… Un taxi se cae… Madre, come. No me gusta. Lo juro, no me gusta. El único que va a hacer más, eh. Crea mucho, eh. Corea, pero yo voy a andar por la calle. Mira, se ha petao, se ha petao, se ha petao. Es que yo creo que… Vuelve. A mí me sale… A verlo, taxi. A ver cómo puede ser, ¿no? A mí me sale… ¿Sí? Voy a intentar entrar. Trabado… Se ve así como… Comisión, eh. Boca. Joder, ese cojón ese. Es que había que hacer… Es la pa'o abajo. Yo hubiera un taxi… Joder, pero si no haya conexión. A lo mejor… La conexión por la calle, tío. Sí, bueno, en el stream la conexión. Ya, pero… ¿Calle? No, no va. Qué mierda. A ver si va. Me sale… Pero no va de putada, tío. Va a estar… Va a esperar un poquillo. Joder. ¿Dónde está ahí? Manta, monta. No por culo, nada, monta. Oye, ¿sá qué? Ahora… ¿Móndel? Oye, ¿qué? F… Me han dicho que lo ponga… Pongo eso, ¿no? No, es verdad, ¿no? En Real Life, el putísimo… Yo no tengo móvil, odiante. El móvil que está haciendo es lo único que tengo. ¿A quién? Mi… Madre. Tengo ni puta idea. Llego al principio y… A ver, Google HD… A 20, ¿no? El YouTube va muy mal, tío. ¿Sí? Porque organiza… Tres, tres, dos, no juegues. Tienes cuenta que tenéis… ¿Te he quedado todo? Dos, cuatro, cinco, tal… Pues yo… Oye, sí que… Sí, yo creo que es la promesa. Pues es triple. Intentadlo otra vez. Porque de verdad… Que suena, porque mira, yo… No se ve nada. Y a mí me va… Mira qué internet… Y full… Lo embarra… Chicos, me está insecto. O sea, a mí… ¿Qué te rescoeis? Estoy yendo por lo menos bien. Correctamente, Diego. Dice… Ya. ¿Sí? Es que solo ayer. No sé si o si no. O sea, que no, eh. Por la… Por Streetlabs… Yo es que no sabía Twitch. No, no huele mucho. No, 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 no. ¿Estamos? F5. Vamos a andar. Va, va a ver… F5 dice Señor Chocolate. A ver si ahora va… ¡Va perfecto ahora! ¡Soy Dios! ¿En serio? ¡Soy Dios! No cambies la cámara nunca. No cambies la cámara nunca. Nunca jamás. Soy Dios. Yo creo que es el que cambia la cámara. Vale, pues nunca puedes cambiar la cámara. Nunca jamás camaríamos la cámara. ¿Se ha grabado bien? Sí. ¿En serio? Sí. Vale, a ver si aguanta. A ver si aguanta. Y se ve bien. ¡Se ve hermoso! Dicen. ¡Ostras malos! Hay más… Más los sitios de comida… Tenemos aquí… ¡Epa! Que me voy. Claro, porque están traskeando caras. ¡Un kebab! De puta madre. ¡Vis kebab! ¡Mola! Todo con música. ¡Hostia! ¡Un kebab! Acuérdate del sitio, Adri. ¡Sí! Cuidado, taxi. Atropellan. ¿No hay delay de labiales ahora? ¿Hay delay de labiales? No, no. No cambiéis la cámara. Dicen. ¡Por fin calidad! ¡Muchas fiestas por aquí! El soyu es lo que te he pegado, pero el dozo gordo, ¿no? ¡Los han pillado! ¡Nos han pillado! ¡Oh, pura vida, papá! ¡Mira, encantado! ¡Pura vida, papá! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y tú? ¿Qué estás? ¿Aquí no viajé de turismo? ¡No, yo soy acá! ¡Ah! Yo he hecho tres años. ¡Vale! 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 ¡ZA! ¡Vale! ¡Ooooh! Este lleva una ¡Fighting tonight! ¡Fighting! ¡Chiyar up tonight! ¡Chiyar up tonight! ¡No entendí, pero está bien! ¡Sorry, mi inglés es malo! ¡Mi inglés es muy malo! ¡Para no gustarte! ¡Barcelona! ¡Jong Yejim! ¡Paper House! ¡La casa es para mí, claro! ¡Herzinki! ¡Si! ¡Je cuento con mi vida! ¡La actriz! ¡La actriz! ¡Le adiós! ¡Muyen dos superstar! ¡Esto más de mi! ¡Dos superstar! ¿Superar? ¡Superstar! ¡Ahora! ¡Muyen las preguntas! ¡Para que vea google! Se cree que es coña Saca de una foto con el chaval también Si quiere una foto con los dos Adiós Aquí no hay mucha cosa Vamos a volver para allí Huele muchísimo a chicle No, el color es muy fuerte cuando te comes un chicle ¿No huele así? Bueno, pero... Claro, pero estará fumando mierda de gosje ¿Y cómo? Uy, cuidado coche ¿No hay delay de labiales? ¿Hay delay o no hay delay? Sí que hay No, es imposible que haya, lo he reiniciado No, no, no hay No hay, dice señor Chocolate No hay, soy Dios Es que soy Dios Oye, que la de Tokio era real, tío Este hubiera flipado, ¿eh? ¿El qué? Joder, que conocemos a Tokio de verdad Pero los actores de la Casa de la Falso ¿Aquí? A lo mejor ¿Sabes? A lo mejor de versión Ahora hay que pongan música en la calle Hey, hey, hey Claro, no son los mismos Claro Hostia No, sí, son los mismos ¿En serio? Ah, no, coño Que están con actores de doblaje Ah, ¿en serio? Sí, joder ¿Alguien ha visto la Casa de la Falso en Corea? ¿Sólo vi unos actores o qué? Bueno, la de Corea específicamente igual está cambiada Pero Ursula Corberó tiene... ¿La puedes... Light? Light Grande A fumar un poquito Eso sí Pero Ursula Corberó ¿Puedes escuchar el turco? Hay versión coreana, tiene versión coreana Sí, pero digo que el resto de países Tienen actores de doblaje, seguro Sí, eso sí Que por fin, escucha yo al profesor en el turco Sí, por fin He metido el cable como he podido, ¿eh? Cuidado, no se te caiga Eh, a ver, ¿este? Sí, vale Te mantenía de ver este, claro, ¿eh? Buah, que pare que esté vacío Porque ese lugar tiene flow La verdad Este lugar tiene flow Pero al disco Sí, al lado derecho ¿Qué pasa, tío? Dice uno en el chat Este directo con el troco Lo que me estoy fumando Surrealista No, pero es que en España Solo a cinco de la tarde Desacomorante esto Joder, la gente Joder, me encanta Que estoy todo el rato Pero, eh Taca, taca, taca Yeah ¿Cómo le gusta la música? Tal vez Es como si fuese retrasado A nivel musical O a términos generales No, no, no ¿Qué cojones te acabas de decir? ¿Qué coña te acabas de decir? Borra el biodi No hay biodi No, a nivel musical 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 Es verdad que le gusta mucho La música de los 2000 Sí Pues sí que es verdad Que a lo mejor por España No ¿Pero cuántas canciones nuevas Habéis escuchado? Ninguna No, ninguna Cuidado, coche Que estamos en la calle Que sí que es verdad Que lo es Es que la música No, no, la polla Vamos por ahí Vamos por aquí Que no Que es verdad Lo de fumar Que por la calle En España Ves a gente fumar Pero aquí es que Como está prohibido fumar Por la calle Está todo el grupito Solo pitirían Lo habéis dicho Lo habéis dicho vosotros Que está prohibido Hay señales por el suelo Que pone Prohibido fumar Pues sí Van a un callejón Y hacen En los callejones Están llenos Todo el rato Gente dando la tirida Pero es que prohibir fumar En la calle Es un canteo O sea No me jodas En la puta calle ¿Tú cuánto llevas Tu fumar, chaca? Llevo muchos años Pero fumo de vez en cuando Porque ahora ya lo controlo La clave es dejarlo Durante unos años Y aprender a controlarlo Claro Al final El domino del cigarro Lo tienes Claro Los trucos El domino absoluto Del pitilleo Lo tengo Lo de los trucos tuyos No era normal Eso Porque de aquellas No estaba tan espantial Las redes sociales Y no hubiese sido Super viral Pues se te hizo viral Después, ¿no? Es un millón ¿Cuántas repos Tienen eso? Millones, ¿no? Millones Es mi vídeo más visto Del canal En serio Más de 5 años Tienes que hacer aquí Un vídeo Enseñando a coreanos Trucos de cigarro Pues aquí flipas Aprenderían a saco Sí, sí, sí La campaña muy lista Pensaba que el tío Me había dicho Me había emocionado Yo también Claro Y de repente Me ha señalado Y digo Big one Y digo Vale, vale Mira cuánta peña hay aquí Pitiqueando Sácalo, sácalo Se lo manda a buscar la pañaca Espérate Es que quizás Infocaros Y infocaras Sí Bueno, déjale Es que Claro Cuidado Como le están dando Al pitilleo Pero todos fuman De mierda Al olipop O sea Les gusta la matucha No hay Fuman normal Todos llevan mierda Que es pitilleo Lima, limón Sandía Bueno, y un poquito Y a lo mejor La de Alibú También Este sí Está ahí Es que 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 Pues Es que Da ganas De tomarse Una copa Pero ¿Sabes cuál es el problema? Que Son mazorracistas Y la mayor parte De las discotecas que hay por aquí No puede entrar Gente que no sea coreana Flipat Eh, flipat Bueno, depende Si no pueden entrar Te lo ponen la Sí, sí Pero todas las discotecas Son solo para Corea Sí que es verdad Que yo cuando vine a Corea Había un cárcel De una discoteca De All Corea Sí, sí No, no Todas esas que están llenas Son muy coreanas Puede ser Que me la acaban de decir Los españoles Ah, te acaban de decir Los españoles Me dijeron Por esta tona El problema es que Más de la mitad Son solo para coreanos Porque son muy racistas Es el CISOFAC Sí, sí, sí Ellos llevan aquí Un tiempo viviendo Y la peña Muy racista Es que los quejamos En España Pero en España Cuando sales Te das cuenta De lo que es el racismo De verdad Pero... Cuba Esta zona Esta zona Como de fiesta Realmente No es tan grande Como me lo esperaba A lo mejor Esta no es la zona De fiesta Es que no Es esto Yo me acuerdo Que dentro de Seúl Tiene una puta locura Pero gigante Pero es que no sé Donde es Me recuerda un poco A esto Pero no es esto Pues aquí no hay más Es que aquí no hay mucho A ver, no hay mucho A ver, no hay tanto Pero no hay tanto A ver, es una ciudad De 9 millones de habitantes Tiene que haber varios centros Tío, pero preguntar Yo que sé A primer coreano Hacer content, ¿no? Oye, tal Es que tan es Coreano Es que no es el inglés Ves también Zoom Ves también Zoom A ver, donde ¿Dónde es Pacha? Aquí tiene que haber un Pacha En todas las ciudades hay Pacha Es lunes No, no Aquí es 24 horas Todo Todo ¿Qué? Ahí abajo Igual es A lo mejor Es algo guapo, ¿no? ¡No! 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 Me supone que sí Es que no lo sé ¡Dios! ¡Qué bomba! Es que no, ustedes van a preguntar aquí No record Ha dicho no record, así que os quedáis conmigo A ver, si... Hostia, mira eso Eh... Se están preguntando en la puerta de discoteca Que discoteca mejor, van a decirle que esta, no? Está guapo, eh Hay muchas lucecitas todo esto Ay, se cae la conexión Ya, ya me he movido, me he movido Hola Hola, hola, hola ¿Va bien ya? ¿Ya van bien? Era la farola tío, era la puta farola Era la puta farola tío ¿Va bien o qué? ¿Va bien ya o qué? ¿Va bien ya o qué? Esto lo siento mucho, pero que se jodan O sea, yo no puedo volver ahí Si vuelvo ahí, si vuelvo aquí, esta farola Me lo carga todo Me dejaron fuera la fiesta, sí Ahora me giro, ¿te imaginas si que se han ido? Hostia, pues es la zona, tú Es la puta zona Eh, voy a cruzar, a tomar por culo Voy a cruzar Este string no se va a caer, voy a cruzar Tengo que cruzar, está en rojo Me han dejado fuera, sí, sí He choca y he tratado unas copichuelas tío Vale, está en verde Me ha tomado por culo, me ha llevado el móvil A ver si aquí no hay farola que se cargue A ver ahora ¿Ahora va mejor o qué? ¿Va mejor o qué? ¡Va bien! ¡Vamos! Esto tiene historia Ahora veremos si se ha ido el delay o qué Aquí hay como routers en las farolas En algunas farolas hay routers Y pone mega wifi O sea, no es que ponga wifi, es que pone mega wifi Él, se ha ido ¿Por qué se van para allá? Si los están llenos 6.000 ¿Qué hacen? ¡No me ven, tío! Es que no va Claro, Ibai estará flipando si no es de gilipollas donde se ha ido Pero claro Estoy salvando el streaming No iba ahí ¡Que ahí no va! ¡Que ahí no va el internet! ¿Qué? Ahora hay que hacer delay test Pero claro, si pasamos por la farola Es que hay una farola Es que hay una farola que con el wifi Que daba tirones Y se ha cagado el streaming, hay delay otra vez No jodas Creo que sí, creo que hay delay Pueblo, le metí un placaje ahora Pasa, pasa, pasa que haces de una esquina Lo estoy grabando ¿Hay delay o no? A ver, ¿hay delay o no? Comprobemos Hola, 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 hola ¿Qué cojones? Creo que el chat va con dos minutos de detraso ¿Pero se te ha caído o no? Parece que sí que se ha caído en un momento Joder, tío, me he movido, ¿eh? ¿Por qué? Porque había una farola con el wifi, ¿eh? Eso quiero pensar Vale ¿Funciona? Lo miro, lo miro, lo miro Hostia Bad Woody Es que no tienes internet ni tú No ¿Dicen algo los del chat o qué? 17 minutos Dios Ha petao Ha petao Dios Es que no tienes internet Ah, sí Hola, qué pedazo de delay, loquete ¿Hay delay o no? A ver, ¿hay delay o no? No vemos ¡Hola! Hay muchísimo delay, tú Hostia, dicen que no, que va bien la voz Pero va bien la voz, da igual Sí O sea, que haya un poco de delay Ellos dicen que no hay delay, pero sí ¿Qué tal, caray? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? No quiero dar ni la mano Hay mucho delay, yo en plan, vamos con dos minutos o así Pero bueno Ahí viene, mira arriba Está bien, está bien Está bien Está bien O sea, llega ese de España Y no, pero en Corea Sí Los Corea están... ¿Dónde están mandando? ¿Dónde está Corea y tal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira ahí está Ahí va a ser la pista de la cara atrás Ahí, mirad que están bien Aquí se te da recomendación Sí Sí, de aquí de fiesta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta calle, la izquierda, se llama la Monta ¿Ambos? Eso sí, yo lo tengo, si queréis Es de música latina Sí Ahí es donde hago una canción Pues ahora ahí tendremos una la voz A ver si quedamos con... Vamos ahora a hablar un poco de cuál es el día de hoy. ¡Esa cita! Sí, es esta calle. La primera a la izquierda. Va a ser como una pequeña subida. O sea, no son muy grandes los clubes aquí. Pero es que... La entrada es gratis. ¿La entrada es gratis? La entrada es gratis. Si salís de tres semanas, tú vas caminando por la calle. Te ofrecen estos objetos, botellas, para girarlo pronto. Y luego ya va a poder... Vale. 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 Muchísimas gracias, muy bien. Hasta luego. ¿Qué pasa? Que... Que se ha metido una hostia buena. Sí, sí. Se ha visto la hostia. Y creo que se la han visto también... Sí, la bradas. Porque se ha enfocado. Porque no la he visto. Yo enfoca visto el ruido. Igualmente salía en cámara. Yo lo he quitado y no se ha visto nada. Ya, ya, ya. Bueno, podemos hacer nada más, gente. Es que... Es que he escuchado. Es que... ¿De qué se estáis riendo, granujas? No, no. Es que, escúchame. Los llevaron una castaña. No, no, no. Que a mí ha venido un andando. Me ha pegado una hostia. Me ha pegado así, pum. Y luego en los castaños. Sí, sí, sí. Literalmente, Ibai descuido. Bueno, a ver, gente. Si se cae alguien en la calle, ¿qué coño lo hacemos? Bueno, es que llevan unas castañas que no es normal. Oye, nos han dicho que aparte de racistas y de no dejar entrar a la peña de fuera y tal, en los garitos, que también son racistas con los viejos. Y que yo, por ejemplo, con más de 30 años no puedo entrar. Ha habido... Ha habido... O sea, son edáfobos. Si yo, con 30 años, quiero entrar en un garito de peña con 20 y pico, no puedo entrar. Solo gente de 20 y pico allí. Madre, tú y yo podemos entrar todavía. Sí. Estos dos podrían entrar. Yo me quedaría fuera grabando y fumando pitis ahí pitilleando. Que ha dicho que la mayoría son de solo coreanos. Entonces, que también te digo. Hay algunas de solo coreanos y luego otras de la mamá que entran gratis. Que entran gratis, sí. Esto no tiene sentido. Ahora es mi discoteca gratis porque quieren que se llene. Correcto. Eso es una locura. También te digo una cosa. Todo el mundo recomienda Corea. Sí, sí, sí. Todo el mundo que se ha parado. A mí me mola, eh. A mí me está gustando. ¿Verdad? Me parece que está bien. A mí me está gustando mucho. A mí lo único que me jode es eso. Que no dejen entrar a todo el mundo en todos los sitios. Que es algo raro. Y que les cueste el inglés. Que les cueste el inglés. Los 200 españoles que vamos a decir, joder. Pero bueno… Te digo una cosa. ¿Sabes más inglés que hace 5 años que yo vine? Sí. Al menos no sé si tuve mala suerte, pero yo me acuerdo que no hablé inglés con casi nadie cuando vine hace 5 años. Ya. Será por mala suerte también. A mí… Yo me he encontrado de todo. Un poco de todo. Vaya castaño. Es que vayamos. Pero además es que, tío, hay que pensar que son gente de 1,60 y que pesan 50 kilos. Esa gente se bebe dos copas y está etílica. ¿Sabes quién lleva una castaña? El que va para contar en su discoteca. Ah, bueno. Es un castaño. Se iba bien colocado. Se iba bien colocado. No me jodas. Sí, sí, sí. O sea, la Peña va cargada. Hombre, aquí no tienen mucha pinta de caer nada, ¿no? Él dijo que era por una pequeña subida hacia la izquierda. O sea, que tiene que ser esa subida. Es esa. Sí, ayer le he embarcado Google Maps. Sí, ¿no? Verdaderamente estoy flipando con la de piña que sale en los lunes. Sí, sí, sí. Bueno, en Barcelona y en Madrid, en verdad, si vas a hacer una discoteca… Ahora en Madrid… Sí, sí. En Madrid todos los días hay… Pero… Ya está gorda. Realmente, si vas a un sitio céntrico, yo creo que no es tan raro que a un lunes. Y se montan fiestas específicas a los dos días. O sea, es en plan… Bueno, Ander está en una. Claro, ahí está. Pero Ander porque es un VIP, ¿sabes? No, Ander la de Only Corea no se la sabe, ¿eh? Exacto. Él sí que ha entrado, hijo un puta. Él no, él no. Se han puesto unos celos aquí en la… en la sienta. No, 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 no. Es una broma, joder. Es una broma, joder. Se están haciendo pasar por Corea, ¿no? A mí lo que me ha echado una postura en el chat… La caída ha sido, como diría el chocas, God damn it. Bueno, es que… Hay que controlar. Hay que controlar con… Con… Esta zona no tiene pinta de que haya nada, ¿eh? Sí, escucha música. ¿Sí? Sí, yo creo que hay espacio para la izquierda. Bueno, hacemos un poquito de… de andar un poquito acá. Claro, un pasito. Hace un frío. Que no se puede niar. Playground. ¿Qué ponéis? Sí, Playground me suena. Eso puede ser… ¿Qué te suena, tío? Pero este… No te voy… No te voy a decirle que me suena, pero me suena. ¿Eh? No mandes con misterios… ¿Eh? Luego te explico. ¿Qué cojones? Este tío… Este tío… El Playground es la que manda los españoles. Ah, no, no. Por eso que nos ha quedado ya. Por eso que no quiero ir. Entonces no quiero ir. ¿Pero qué? ¿Hay todos españoles ahí? ¿Eh? ¿Hay todos españoles ahí? No, todos españoles no creo, pero los de intercambio suelen ir ahí. Vale. ¿Pero tú cómo sabes exactamente? Pues porque tengo gente que ha venido aquí de intercambio. ¿Pero tú conoces a todo el mundo? ¿Me te ha tomado por? Yo sí, soy en enciclopedia. Enciclopedia de Dante, pero solo de Fiesta y de Tinder. Exacto. Encima de Chocas, tío, haciendo comentarios de… de… de tu padre en WhatsApp Family, tío. Estoy hundido, tío. Es que ya no se deja decir nada, hombre. Ya no se deja decir nada. Ah, no, pero espérate. Es la discoteca sigue el primer piso. Bueno, aquí hay literalmente tracaso. Hostia, vaya ambiente, ¿no? No, no, pero esto… ¿Esto es un velatorio o es una fiesta? Aquí no sale nadie, ¿eh? Aquí no sale ni Peter, eh. No, 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 no. De hecho, no están los retillos, eh. No, 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 no. Mal rollito, mal rollito. El parque… El parque de los porros. Mira, hostia. No hay muchos bancos hasta acá, ¿eh? Están húmedos, no están viendo. ¿Qué pasa? No. Vaya Freud. Aquí hay del parque, ¿no? Carrea, tío. Como cuando éramos charuitos. Cuidado que… Cuidado que sí que se guarda el VOD de los IRRs. ¿Qué pasa? Nada que me acaba de decir. Hostia, con los de BTS me van a meter una funada. Sí. Terrible. No, pero no lo hice por eso. Lo hice por la… Por la caída, ¿no? También. Pero que no pasa nada a la persona. Que es una pobre chavala de veintipico años. Que se pegó una hostia. Que es tío vacíguisima. Ya está. Va a ir grabando por la calle. Que lo voy a hacer. Además, no se le vio nada. Se le vio un poco la braga y ya está. No, y tú… Tú has apartado bien ahí rápido, ¿eh? Claro. Sí. Tú que eres un pillaba, hombre. Que te tuve que decir, oye, córtate un poquito, ¿no? No, colega. Es que no vi… No vi… No vi que estaba en… En pelota picada. Sería un golpe fuerte en el coxis. A ver, al final… Es lo que tiene, ¿no? Salir zona de fiesta… Es lo que hay. Es lo que hay, ¿no? Se tropezó con el patín. Y que se cayó y no… Y no estaba haciendo de fiesta. Yo me caí también. Yo también, yo también. Yo una vez me pegué como hostión terrible bajando la escalera. Estaba resbalado, hombre, que… Hostia, sí que se guardan los biodies, tío. Sí, por la tarjeta. Pero bueno, lo subiríamos a YouTube igualmente, ¿no? Sí. Aquí puede sacar algo guay, ¿no? De hecho, tienes el… Contacto a Mateo. El WhatsApp de Mateo. Sí. Sí. Dile que… Dile que borre los biodies de Twitch… Sí. Y que los suba entero a YouTube. Correcto. Vale. Porque se va a quedar… Es que se va a quedar en cuatro directos de 20 minutos y da un asco histórico. Correcto. Dile que borre todos… Y que los suba todos a YouTube. Que los suba bien. Tampoco es a YouTube como se verá, tío. A ver, el que seleccione, que le eche un vistazo y que seleccione lo que esté bien. Que será seguramente… Sí, exacto. Es que cuando se te quedan cuatro biodies de 18 minutos… Es una puta mierda. Encima hay un biodies que es simplemente una imagen pixelada. Correcto. Siempre es una puta mierda. ¿Cómo hemos aguantado esa imagen? Sí. ¿Y quieres que… Que ha dicho que suba rollo los biodies solos o con momentos guays? Bueno, que los junte todos y que los suba todos a la YouTube, ¿no? Sí. Y dile que ya le mando yo todo mi… Todo mi… ¿Cómo se llama? Mis… Me… Joder, los vídeos. Bueno, los vídeos de los que grabamos allá. Sí. Es que no me acuerdo cómo se llama. Los metrases. Los… Los brutos. Los brutos, coño. Es la palabra que me dicen. Ya está. Es que si no… Los brutos. Se va a cerrar el canal de Twitch, tío, sin biodies, pero… Sí. Pero bueno, estará en YouTube, ¿no? Sí. Qué poco ambiente hay aquí, tío. Yo te digo que es porque es lo que sea. O sea, si hubiese un día… Un poco mejor… Ahora ya va a cerrar. Y porque es que… También que haga un brutos menos dos grados es duro. Sí, pues la gente sale igual. Es algo importante. Sí. El problema es que no en la mayor parte de los sitios pues no podemos ver el ambiente que hay porque todo está tapado. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. O sea… Perdón, con las ventanas siempre tapadas, negrecidas… Estaba muy… Estaba muy rayado el tío este. Con que no lo dejas sentar en la discoteca. Creo que era su primer día en Estados Unidos. Era su primer día en Estados Unidos. Porque lo hemos preguntado. Ah. Era su primer día aquí. El tío está sentiendo en fiesta, tío. Muy bien. Bueno, leenos alguna pregunta del chat, ¿no, Adri? ¿Hay delay? Hay bastante delay, sí. ¿De naviales? Cuando nos hemos sentado… No, de naviales no. De… De streaming. Ah, pero bueno. De streaming ni está mal. Esa es la discoteca, la mamá de la mamá… Sí. Ah, pero de streaming da igual. Cuando nos hemos sentado estábamos empezando a subir las galeras. Ah, no son unas preguntas, ¿no, Adri? Eso, hacer preguntas. Nada, están diciendo eso, que no se ha visto nada. Que no, que no se ha visto nada, hombre. Que esto. Que no, que no. Es un exagerado. Que se ha pegado una hostia que iba… Es que yo… Es que yo no lo he visto, ¿sabes? Igual yo la he tapado. Claro. Igual yo la he tapado. No, o sea, aparte esta ha quitado la cama de seguida. Hombre, que no, hombre, que no. Ay, bueno, los tíos han pegado. Sí. Se ha pegado en todo el culo, además. O sea, esa Leaf le tuvo que hacer daño a la cintura. Paul, tus abuelos se toman un descanso. ¿Eh? Paul, tus abuelos se toman un descanso. Ah, Paul. Le entendí a Paul. Sí. Nos viene bien caminar, ¿eh? Porque ha habido mucho vicio en LOL. Sí. Un poquito de actividad. Mira, este plano es… Tus padres te tienen que decir algo. Jajaja. Bueno, ¿os podéis hacer alguna pregunta o…? Es que no sé hacer preguntas. ¿No hay palomas aquí? Sí que hay palomas. Sí, claro que hay palomas. A ver. Sí que hay palomas. Son robots. Nos espían. Eh… No sé. Preguntad a vosotros, yo no es trimeo. No, pero las preguntas de chat, tío. Es que, claro… Va con delay. Va con delay. Hacer preguntas. Ahora llegará. Ahora llegará. ¿Cuánto delay queda? No quedará mucho delay. Sí, porque debe de haber a lo mejor 30 segundos. Oye, aquí no hace tanto frío, ¿eh? No. La verdad es que no está mal. Aquí está mejor. Porque no corre tanto viento. Hace frío, pero es soportable. ¿Qué habéis aprendido de Corea? ¿Qué ha dicho? ¿Qué habéis aprendido de Corea? Bueno, racistadas y poco más. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Hola, Ibai. Soy el coreano que te había saludado ayer en Insadong. No sé si te acuerdas de mí. Había sacado una foto contigo. Te quería preguntar si necesitas hacer a alguien para hacer un tour por Corea antes de que te vayas. Sería un placer ayudarte. Pues me acuerdo, me acuerdo de ti, crack. Y fuiste muy amable. Eh… Lo que sí estamos buscando son unas clases de taekwondo para grabar un vídeo en YouTube. Pero el resto, de momento, tour en Corea… Hombre, algún tip nos vendría bien. Pero… Queremos ir a algún restaurante que sea muy top en Seúl. O sea, queremos ir al mejor restaurante de Seúl si puede… Va a ser difícil. Sí, si puede ser posible. Va a ser difícil. Y el resto… Sí que hay varios sitios muy turísticos que ya los tenemos controlados. Creo que uno se llama… La Torre… La Torre K, puede ser. Ahora mismo no recuerdo nada. La Torre K de Padre K es. Sí. Me cuento. La Torre de Seúl. Pero es que yo ya vine ahí hace 5 años y está muy guapo. Esa lo que ha ido hoy necro a la mañana. Y está muy bien. Y luego… Busseos y demás. Hay muchos por aquí que también vine la otra vez que estuve. Pero sobre todo eso. Si nos puede recomendar algún restaurante top. Molaría antes de que nos fuéramos a ir a algún restaurante. Mañana viene el Yoya, por cierto, eh. Pasado. Llega pasado. Ah, mañana tiene el avión, pero llega pasado. Claro, llega el miércoles. Yoya que viene. Al jugar solo que uno. O al que viene. O al que viene. O al que viene. Algo vendrá. A ver, léanos alguna pregunta. Pegaría una copita, ¿no? Sí, pero allá donde vayamos se va a cortar. Si montamos alguna terraza, que evidentemente no va a haber hasta ahora, intentamos tomar alguna copita. Pero si entramos a algún sitio… Tres preguntas seguidas he leído. ¿Qué nos puedes contar del Fénix? Bueno… Estamos en ello, la verdad. Estamos en ello. Y va literalmente el lateral derecho de cualquier equipo de primera división. Bueno… Pues las cosas están funcionando y… Bueno, pues vamos progresando, ¿no? No, estamos en ello. Hay que… Hay que esperar un poco más y… Y… Bueno, ojalá que dentro de poco tengamos noticias. Yo confío en que sí. Estamos en el buen camino. Y a ver si tanto esta semana como la que viene todo ya se… Se resuelve, por así decirlo. Y os podemos dar noticias dentro de poco, ¿no? Hay gente viviendo en la calle, sí. ¿Dónde está Quentin? Quentin está… Hay gente viviendo en la calle muy poca. Sí, pero… En la calle no, ¿eh? En la calle no hay gente viviendo. En la calle yo no he visto a nadie aún. A nadie viviendo, no, no. Hay gente en el umbral de pobreza máximo. Sí, habrá. A ver, es cierto que hace mucho, mucho frío. Y no sé si tendrán algún sitio de acogida o algún sitio que puedan ir porque… Seguramente… La noche coreana de invierno es muy dura. Nos han dicho que puede llegar a hacer hasta menos 20 grados. Sí, eso. Por lo tanto… Es insostenible. La verdad que no sé cómo lo gestionan, no tengo ni idea. Sí, hay microcortes. Por eso hay delay de tanto delay. Porque hay microcortes. Ah, hay microcortes. Sí, pero está bien. ¿Es por el internet de aquí, de este sitio o…? No, en general. Ah. Que Quentin está durmiendo. Sí, o jugando al LOL, creo que ha dicho. Yo voy a volver a jugar al LOL. Yo a la noche voy a echar un lolete en directo. Sí, hay que echarse un lolete, sí. Igual en directo, ¿no? Igual en directo. Si esto les apetece, sí. Si no, me da igual. Claro, es que todo el chatarra es que hace chocas. Porque se ve que te has quedado en un frame raro. ¿Cómo? Te has quedado en un frame raro. Ah, pero se ha parado en directo. Sí, pero es rollo que se para, dos f5 y va. Se para, das f5 y va. Sí, microcortes de estos pochos. Hostia, qué raro. Pero este nos ha cortado directo, por ejemplo. Ya, pero igual es por el sitio en el que estás, ¿no? Porque antes iba mejor, ¿no? Va a ratos. A mí me va bien. Sí. Sí. No sé. Pero bueno, ya vemos que hacer IRL es jodido, ¿eh? Pensaba que iba a ser más fácil. Pensaba que en la calle iba a ser más fácil, ¿verdad? No, y sobre todo que vamos a 3ms en el LOL. Yo me imaginaba que el internet iría como un puto tiro. Sí. Ya te digo, en Nueva York en la calle iba perfecto. Luego entras en un sitio, evidentemente, out. Ya. Pero bueno, yo quería probar uno. No creo que haga más gente, pero sí que quería probar uno por probarlo. Pero es duro ser streamer IRL, ¿eh? A ver, yo obviamente te lo puedes. Sí, es la zona, ¿eh? Sí. Y es que vayamos por ahí. Vamos a volvernos porque va a barra arete. Va por ahí, ¿no? Sí. Pues puede ser tema árboles, ¿no? Árboles, sí. En muchas faladas hay routers. A lo mejor eso corta la conexión. Si no tienes detección de wifi, ¿no? Ah, pues entonces. Pero no sé si la tienes. Ni idea. Sí. Ser streamer IRL es duro, tío. Sí. Bueno, es duro. Depende de cómo vayas preparado. También es verdad que me imagino... Cuidado, Adri. Mira, buen taxi. También me imagino que hay un punto en el que luego te acostumbras, ¿no? Este taxi estaba vacío, por fin. Sí. El rojo está vacío. El rojo está vacío aquí y el verde está lleno. Es al revés. Igual aquí va bien. Hay farolas que te jode la conexión, macho. Sí. Pero bueno, ahí estamos. 16.000 wones. No sabemos lo que es. Good time, 24 horas. Está todo muy tranquilo, ¿eh? Sí. Este tiene la música toda hostia pero no le ha entrado nadie a tocar, ¿no? No. Eso sí que me sorprende que los vecinos no se quejen de la música que hay. Sí, tío. Qué locura. No parece zona de gente que hay aquí, ¿no? No parece zona de gente que hay aquí, ¿no? O sea, rollo todo tiendas. Hombre, pero ahí arriba no vive nadie. No, es verdad. Esto justo aquí... Bueno, puede que justo aquí... Espera que esas casas te callen. Pues... Lo que habías dicho tú de que aquí salen los españoles... Bueno, pues... Obviamente, como siempre, no tengo razón. ¿Aquí va mejor, tú crees? Hostia, mira esto. Arme Police Patrol This Area. Qué cosa más rara, ¿no? Mira, que hay una operación. La operación Mingú. Leí por ahí. ¿Sí? La operación Mingú. Ah, mira, sí. Policía, literalmente. Police Station. Acabe por hacer la furgoneta de la policía de atrás. La mejor acción de fumar pecado. Yo creo que sí, pero todavía no ha llegado la imagen, imagino. Hostia. Vaya delay que llevamos. De los putos microcortes está acá. Con el que va. Mola. Hay muchos que va, ¿eh? ¿Un coreano o un…? O bueno, un ala, pero hay una persona de grito. Joder, tío. Una persona que realmente sepa hacer que va. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que este gilipollas… Este gilipollas… Que eres un hijo de puta. El éxito del donor que va… ¿Os acordáis cuando llegó a España? Sí, sí. Una puta locura. Nunca se olvidará el primer kebab que me comí con mi tío hace 15 años. Sí, tío. Y dije que además no estaba de moda el durum. No, no, aún no. No lo comía nadie el durum. Era todo de fita. Joder. De hecho, yo la primera vez que me pedí un kebab, quería un durum y me dieron un kebab. Tío, que… Tío, que… Joder, esto no, yo quería el kebab, de verdad. No el kebab, que es duro, digo yo. Duro. Es que hay que poner de moda… Claro. No, es que es duro, claro. Es que se llama duro. Pero qué musicón tiene, tío. ¡Eh, taxi! Pero qué musicón tiene, tío, el kebab. ¿Va mejor ahora o qué? Sí, dice que va de puta madre. Eran las parolas, tío. Sí. Dicen que quitando los microcortes estos que nos dan delay, el streaming va muy bien. No, no, no está mal. A ver, y si… Tienen los coches. Y si nos lo currásemos más, pues mejor. A ver, a ver, a ver. No sé quién me dijo que la mochila de internet, que aquí no servía para mucho. No sé quién me lo dijo. La mochila de internet es una puta rayada. ¿Sí? Sí, yo estuve pensando en traerla y al final… Estuve… El Nate hizo una comparativa entre mochila y móvil, y es muchísimo más eficiente el móvil. Y la mayor parte de la gente que lleva mochila te dice que hoy en día, si empezas a streamear IRL… Lo haría directamente con el móvil. Pues imagínate. Con toda la raya. Que sí que te tiene ventaja llevar la mochila, pero que… Que es una raya. No vale la pena. Teniendo un iPhone 15, no vale la pena. Eso es lo que me han dicho… La peña a la que… El mejor móvil para hacer IRL, en teoría, es el Samsung. Sí, junto con el iPhone 15. Sí. A mí me dijo Nate que había… No sé que me lo dijo, lo del Samsung. Hay uno específico que es muy bueno. Sí. Seguramente. Pero bueno, si el iPhone 15, evidentemente, es un pepino. Es que hay cosas, por ejemplo, entre iPhone y Samsung y tal… Mira, ¿a quién me habían dicho venir? Mira, ¿a quién me habían dicho venir? Al Zenbar. A este, sí, al Zenbar. Al Zenbar. Al Zenbar. Es un bar de relajación, de forma Picasso. Sí. Fútbol, pool table y beer pong hay aquí. Sí. Hay beer pong, tú. Me han dicho que es lo mejorcito. Buah, al beer pong le metía yo una caña en Salamanca, chaval. Los miércoles de beer pong. Y cuando queríamos salir, de noche el miércoles, antes del jueves de fiesta universitaria, íbamos al beer pong del bar y nos pegábamos unas cogorzas allí con la luz. De la hostia, era la puta risa, la verdad. Bomba. De las mejores noches de Salamanca, eran los miércoles. ¿Era los martes o los miércoles? El miércoles universitario de Salamanca. Era… El jueves era el universitario, pero el miércoles era el beer pong. Los miércoles de mandanga, ¿no? En el jazz and beer, que muchos lo conocerán de aquí, los que están de Salamanca. ¿De Salamanca? ¿De Salamanca? Pues, ¿cuántas de Salamanca? Salamanca es la vela vista, la mejor ciudad de España para… ¡ERA! Ahora ya no lo es. Ahora ya no es lo que fue. ¿Era la mejor para qué? Para salir de fiesta. Para salir de fiesta y estar por ahí hasta las tantas de la mañana. Salamanca es verdad que el tema universitario es real lo que dicen las nenas de… Es real. Era real. Ahora ya no es tanto. ¿No? Yo me acuerdo que volví varios años después de terminar la carrera en 2015, 2016 y 2017, que seguí yendo a las fiestas de allí, a las fiestas del agua y tal. Y ya no era lo mismo. Ya no había tanta gente universitaria, ya no había tanto despiporre, también hubo… Había más control. ¿Y estudiaste en la Universidad de Salamanca? La Universidad Pontificio. ¿Y qué tal bien? Sí, mercadotecnia. ¿Sacaste buenas notas? En algunas asignaturas muy buenas y en otras muy malas y muchas suspensas que fueron recuperadas. ¿Te enamoraste de Salamanca? Me enamoré en la época de Salamanca, pero no… ¡Hostia! La quería tanto. ¿La quería tanto desde la época de Salamanca? Sí, 20 años. Mi tercer año de carrera. ¿Qué te pasó con la cariata? No, 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 no. Pues nada, que aprendí lo que era el amor. ¿Por primera vez? ¿Por desgracia o para bien? Sí, por bien. Bueno, al final son aprendizajes que necesitas en la vida, ¿no? Muchas veces cuando… Cuando te hacen la pregunta de… ¿Volverías atrás para no cometer errores que has cometido? Lo normal es decir que sí, porque a nadie le gusta cometer errores. Pero yo también quiero creer… Yo no, eh. Yo estoy tratando de decir… Yo quiero creer que los errores que cometes te han hecho la persona que eres hoy en día. Supuestamente sí. Y yo creo que… Algo muy bueno de cometer un error es si realmente tú tienes la honestidad suficiente contigo mismo como para aprender las cagadas que has hecho. Sí, sí. Porque obviamente si tú cometes una cagada y una cagada vacía que vuelves a repetir, para mí esa es la gran problema. Pero si te sirve para mejorar, pues al fin y al cabo forma parte de la vida. Es casi… Es imposible que haya alguien que haga todo siempre perfecto y que nunca la caiga. Yo… El problema que tengo con eso es que efectivamente sí, todo lo que has dicho es tal cual, pero… El problema es que muchos de esos errores a veces se convierten en traumas. Yo, por ejemplo… El tema del desamor y tal es algo que… A mí me hizo mucho daño y que me deterioró a nivel personal y… Y eso me convirtió en una persona mucho más… O sea, lo pasaste por encima de estar mal. Sí, sí, mucho peor. Sí, sí. Y… Me hizo una persona muy desconfiada, con las tías. Una persona que no quería tener relaciones ya nunca más durante un tiempo muy largo. Ya. Es decir… Me jodió, claro. Me jodió, me reventó. Es que no es lo que hay, me reventó. Pero bueno, me enseñó mucho y hoy en día tengo muy buenas relaciones con mujeres porque aprendí mucho, pero estuve jodido mucho tiempo para aprender a encajar esas derrotas también. Sin más. Bueno, también tienes a veces que pensar que no todas las relaciones van a ser iguales. Claro. Si ha salido muy mal no significa que otra persona vaya a cometer exactamente los mismos errores… Pero con 20 años es difícil pensar eso. Ya, ya. Ahora tenemos casi 30, yo 32… Y claro, ahora sí tenemos esa perspectiva, pero con 20 años es jodido tener esa perspectiva. Pues es que es imposible con 20 años tener exactamente todas las ideas muy bien establecidas en la cabeza y, sobre todo, ser lo suficientemente maduro como para tomarte y gestionar todo. Exacto. Diría que es imposible independientemente… Incluso que seas un chaval que… Te haya pasado muy rápido… Te haya pasado muy rápido… Y incluso estés trabajando y demás… Cuesta, cuesta bastante. Claro, depende del estilo de vida que tengas, te cuesta aprender más rápido o más lento. La gente que se ha mudado con 18 años, eso tiene que buscar la vida… Ese espabiló antes. Bueno… Sí, sí, ese espabiló antes. Pero aún así… Ahora sí es difícil. Es difícil, sí. Es normal. Que seas quedado en alta cuna, también vas a tardar en espabilarte. Tardarás más probablemente que un tío callejero, un tío que se haya buscado la vida. Mucho más, seguro. Pero da igual. Ambos van a necesitar años. Sin años no hay… Para ti, ser un tío, como tú dices, callejero, te ha hecho madurar más rápido. Te lo consideras todo un tío callejero. Alguien que… Una persona que ha estado más horas en la calle que en casa. Sí. Pero claro… Todo lo que conlleva a veces estar en la calle, que eso es vivir experiencias, ¿no? Sí, pero estar en la calle no es estar distribuyendo droga. No, claro, claro. Estar en la calle es estar por ahí de fiesta, por ahí tomando copas, estar en viajar… Salir de fiesta y tener un conflicto porque no sé qué… Viajas y conoces a tal, viajas y te enfadas con uno porque tal… Discusiones, peleas, empujones, tal… O sea, en la vida… La vida tal cual. Sí. Hola. Hola. Sí, claro. ¿Todo bien? Sí. Me estoy muriendo de frío. ¿Eres mexicano? Sí. Es que me gusta intentar… Mola, mola, mola. Te tienes piado el truco, ¿eh? Te tengo piado pero a veces falla todavía. ¿Llevas mucho tiempo aquí en Corea? Eh… como dos meses. Ah, bueno. Sí, justo dos meses. Hace 30. Hace fresco, ¿eh? No estoy acostumbrado de donde vengo, es como… siempre está como a 50 grados. ¿50 grados? ¿A 50? ¡Cin cuesta! ¡Postias! ¿Pero de qué zona de México eres? ¿De Baja California? No, no, no. No, no. De Baja California. No, no. No, no. De Baja California. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Mira a ver si están bien, y si no, lo repito por lo que hace algo bonito. A ver. Como estoy con el guante, me cuesta la vida. Cómo va a cerrar, entonces. a ver ahí está ahora sí bueno crack cuídate mucho hasta luego es que creo que no hay mucho ambiente por ser lunes claro es lunes y también piensa que el sábado fue el pepero de este que el pepero de ahí que coño es eso los peperos los palitos de chocolate aquí también hay PSOE contra PSOE eso es lo que me está queriendo decir porque estuvimos en un bar del PSOE lo vais a ver cuando veáis el blog del canal de Ibai en el mío en el Youtube no pues hay los palitos de chocolate es como un San Valentín que se reparten de unos a otros los palitos de chocolate como símbolo de amor para declararte a la persona que quieres y es como un festivo muy grande y entonces el sábado creo que hubo fiestón que buen trabajo todo el puto rato este tío dando datos descansa yo creo que lee datos cuando se le acaban los likes de Tinder termina, termina, termina le mete el cooldown y ahí se pone a leer cosas de Wikipedia exacto bien hecho y así tienes cosas que aportar en conversaciones aquí con chavales claro eso sí, ten cuidado bueno, a ti te dejan entrar en los garitos porque tienes menos de 30 así que aquí puedes estar claro pues no menos mal que os ha cortado la conversación el chaval estabas jugando al chat estabas jugando al chat a las 5 de la tarde con la conversación tan profunda a las 5 de la tarde, claro ¿qué hacemos? ¿pa' dónde vamos? es que no sé estamos en todo el taxi yo a donde nos llevan la vida y pelearía un taxi si, pues pillamos un taxi ya, ¿no? este rojo mismo ¿lo podemos pillar de por aquí? puedo pillar este mismo ¿esto está libre? sí, el rojo es libre ¿se tiene para abajo una salida? venga, va hasta que nos roben el móvil bueno, no estaría con su obra ¿está en rojo? ¿quilipollas? otra racista eso sí, a este no le van a funar, ¿eh? no, coño no es racista que te roben el móvil pues hay cualquier persona que te robe el móvil sí, sí, lo estás diciendo por la etnia de la gente que está por aquí sí, sí, sí te hemos visto venir que no pasa nada no, puede aparecer Sky ni robarte el móvil uy, va se ha reyado ya está ya está ha vuelto ¿el Stavius ha caído? no, la cámara que ha hecho ¡fum! la quería tanto dio la vuelta al TikTok sí, macho fue increíble fue una de las cosas más tochas de... de finalidad de finalidad eso y los cigarros eso y los cigarros y... no, y lo de... bueno, y esto no es un juego en esto no es un juego en esto no es un juego guau, que guau es lo del clip de Ninja Ninja hizo un clip en el que estaba en una partida de Fortnite y un tío del chat le dice tío, ¿por qué te enfadas tanto? joder, pero si es un puto juego y le dice le dice el tío tío, yo entiendo que para ti sea un juego eh... porque... pero yo no me lo tomo como juego porque yo vivo de esto y tal y habla acerca de la mentalidad competitiva de la gente y que si no eres competitivo pues tienes ahí un gen que te falta ¿no? digamos y bueno, pues yo extrapolé esa situación a otra que me pasó a mí y pues salió lo que... sí, con el guau y con otros temas que estábamos hablando ese día y la verdad es que se montó un pitoste de cojones pero vamos, que eran factos así que me la suelo esto no es... esto no es... hostia, ¿esto qué es? eso de qué es parece... parece algo raro, eh hostias enfócalo, enfócalo me parece... ¿eso que creo que es? no, no bueno, no, eh vamos, no es un puticlub no a un club de tris no, pero no a un club de tris claro, eso es una... no sé lo que es, la verdad parece un gimnasio sí parece un gimnasio se llama movement, o sea que algo se llama movement y está cerrado hombre, ponen ahí a... a una barra con una... con un perfil femenino bailando y hombre, pues lo que te esperas es un strip club la verdad porque los de Las Vegas son así o por lo menos en las pelis salen así las pelis las putas pelis a mí me está gustando Seúl en Goberon el viaje está siendo un buen viaje ¿podrías vivir en Seúl? sí durante una época larga sí, podría yo también la putada no está jugando los horarios porque claro los partidos de España sí yo solamente por esa razón me costaría pero por esa razón no por la ciudad si un mejor horario sí, más dos rollo tal perfecto sí, podrías traer una temporada larga sin fallo sí, sí, sí a mí me gusta mucho es un sitio tranquilo un sitio donde se vive bien me hacen muchísimas gracias muchísimas gracias las coreanas que son todas muy bajitas en plan de metro cincuenta y pico metro sesenta y como hace tanto frío van todas con chaquetas y van muy bajitas con una chaqueta gigante no sé si no sé si ven en las imágenes son todas así y con una chaqueta súper grande te imagens más gracia el de México llevaba seis abrigos y son todas muy delgaditas muy guapas se cuidan mucho la piel tío se les nota que la piel está muy suavita de las mejillas y los tíos también o sea todos en general se cuidan mucho la piel la tienen muy brillantita aquí tienen un producto me han dicho de skin care y todo eso sí, ¿no? para parecer es un sitio top se nota se nota porque parece como que los de BTS que son literalmente un producto del mercado o sea están hechos creados y confeccionados para vender parece que son algo irreal pero ¿qué te pasó a esto? ah no, es que se queda así sí, sí parece que son un producto irreal pero realmente la sociedad es muy así o sea se cuidan mucho tienen el pelo muy recortadito tienen mucha crema pero porque me da la sensación que además les gusta mucho la moda por ejemplo sí, sí, sí la gente aquí viste muy bien y muy oscuro ¿verdad? no, pero viste muy bien sí, sí viste muy bien y muy negro yo creo que simplemente que bueno que les gusta y que hay cosas muy guapas en las tiendas por ejemplo la que fuiste de incluso la Premier Nike y demás y yo me pillé ahí un par de cosas que estaban muy guapas el tema de la moda y tal aquí es mono mucho pasa que yo la gente no es que en el tema de la ropa me la pedí a otro nivel a mí tengo que decir que bastante también fui a la tienda de Nike porque me hacía un poco de ilusión y porque me quería comprar algo en plan de aquí pero pues yo no he visto en Charca todo el mundo de los años hay un sitio en el que creo que puedes conocer a todos los idols y todo esto me han dicho que me han dicho que hay un sitio la gente de Charca ahora que me gustaría ir a grabar ahí un vídeo y tal o sea al parecer ahí ponía en Google que había tanto reclamo y demás que abrieron un sitio específico solo para poder ir a verlos ¿crees que si le dices que vas vendrían? bien ¿no? ¿quién? ¿eres tú más importante o no? ¿a quién? ¿qué BTS? ¿qué BTS? ¿está a otro nivel? ¿sí? ¿muy a otro nivel? BTS yo creo que es el grupo más conocido del planeta ¿sí? sí 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 hostias yo creo que del planeta yo creo que no sí sí BTS sí pues entonces sí que está por cierto BTS están a un nivel y además no sé si deben estar haciendo giras o no sé qué deben estar haciendo pero BTS y muchos más grupos que hay que es una locura ¿cómo se llama? es K-pop ¿no? K-pop K-pop yo es que lo estuve investigando pero muy por encima y tal porque un día tuvo una disputa que está muy bien la verdad pero está bien está bien la música yo la estuve escuchando y está bien o sea yo es totalmente audible pensé que por su comunidad sería música para niños o para tal y no realmente la música es buena y es esta es muy creada para lo comercial y para vender pero es buena es buena música está bien hecha está muy bien hecha pero siento que son famosos pero son tan tan famosos es que claro yo de la cultura asiática no controlo no 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 seguramente probablemente tanto en Spotify como en diferentes plataformas deben ser los números uno aunque es verdad que hay diferentes grupos y dependiendo me imagino que si sacas disco o no y demás la pezará más unos y la otra dos pero lo de BTS pues estamos hablando algo superior a Bad Bunny si sin duda y a Drake y a toda esta gente de hecho deben estar por ahí casi todos no arriba Drake, Bad Bunny Telo Suiz, BTS yo creo que deben estar por ahí una de las artistas que yo creo más visitas tendría actualmente sería Rihanna probablemente sí, pero no saca música pero ahora no saca música pero ahora no saca música yo por eso se retiró hace no creo que no se ha retirado que simplemente está embarazado y se ha pegado un descanso que descansa descansa pero volverá para retirar como tal no haces un statement oficial de me he retirado pero cuando haces un parón de 6, 7, 8 años es que realmente te retiras o sea, como artista yo creo que siempre existe la posibilidad de que crees algo yo creo que nunca te retiras pero estás inactiva pero creo que simplemente se está dedicando a otras cosas creo que tiene varios negocios y a su hijo que también es bonito joder para una madre pues estar con el tecle no, pero creo que lleva un montón de cosas ah, bueno por supuesto pero Rihanna lleva un montón de curro afuera de la música cuando empezó Rihanna su carrera fue una locura Rihanna es un absoluto 10 general es un 10 como artista un 10 como belleza un 10 como una tía que además es muy es muy entretenida a la hora de comunicar yo le he visto entrevistas muy carismática sí, tiene mucho charme porque es una una chica muy 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 guapa que habla bien que es muy tiene una voz muy agradable tiene un obviamente no voz solamente de cantar sino voz también pero es que eso le pasa también por ejemplo a muchos actores y actrices tío que solamente ya el aura tiene un ese aura el aura de superestrella de superestrella eso es innato eso o lo tienes o no lo tienes bueno que al final está en el carisma básicamente también claro va ligado y es la hostia la verdad la verdad es que es una pasada en el otro día va a aparecer un vídeo de drake con un colega suyo que ya no sé si es fake o no porque con el tema de las inteligencias no sabes si creerte nada o no pero que estaba con un colega cuando tenían 16 años y el colega decía este tío va a ser multimillonario y el número uno cuando tenía a drake creo que 16 o 16 años hostia vaya puto sería verdad parecía muy real porque era un vídeo muy antiguo pero es que ya como hay tanto fake es cierto yo de hecho vi lo de la twitch cup de juanito y tal y pensé que era una ida de juan y masi ya tenemos el cerebro roto si 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 yo ya desconfío de todo no estoy muy seguro de nada porque ya he visto cosas que son tan reales que me dan mazo miedo es una pasada que si queréis si cualquier sitio podemos ir pero tendríamos que ir a un sitio muy pegado a la puerta para que no se nos caiga internet vamos al del kebab o que ¿cuánta batería le queda a eso by the way? cuidado ah pues en una de estas pero te saldrá la notificación pillamos un kebab y nos vamos venga lo que quieras habría que volver entonces ¿no? pillamos un kebab y nos vamos no se puede ver aquí para que no estoy leyendo nada el chat 78 tío se me ha olvidado que estaba en directo joder hasta casi batería 78 pulga de batería es que estaba encima un poco es que tú no lees ninguna pregunta del chat es que es todo con mucho delay tío están hablando ahora de lo de B10 hostia si que va con delay pues entonces ya llevamos más de un minuto pero bueno el streaming se ve bien mientras solo haya delay en verdad te da igual claro sí 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 un minutico ¿cuánta gente crees que tendrías alguna charla con B10 en directo? hostia muchísimas si son más famosos de lo que yo creo que yo ya los ponía alto pero no tan alto como como Bad Bunny o como esta gente yo hice una charla con Ed Sheeran que no habla español pero es que eso es muy tocho también Ed Sheeran Ed Sheeran es muy tocho hace poco estuvo en casa de Messi y estaban ahí flipando rollo hostia Ed Sheeran que bueno y fue mi traductor fue Barbe no no si yo la vi yo vi la charla yo vi la charla y el tío es un capo absoluto capo ¿cuánta gente tendrías con B10? pues mira francamente que es inaccesible totalmente sí sí pero molaría mucho solo por el hito que sería conseguir el crossover de es tan inaccesible sí es imposible ¿qué posibilidades hay de que también lo pensaba de Bad Bunny realmente y hubo un momento que además Bad Bunny yo ni siquiera lo intenté simplemente me llegó la posibilidad lo de Bad Bunny fue muy raro tío pero él no te habló él te habló su representante con tu equipo lo de Bad Bunny fue que él iba a sacar un verano sin ti yo lo había sacado o lo iba a sacar y alguien dijo hay que hacer una entrevista en español y queremos que el mejor perfil para hacerlo es Iván y además Bad Bunny a lo mejor empieza a hacer cosas en Twitch vino hicimos la entrevista y ya está y no hizo nada en Twitch ni nada y encima el tío me pidió jugar al FIFA que me dijo y quiero jugar contigo al FIFA o al NBA 2K y dije hostia pues el FIFA no sé por qué bueno de hecho a lo mejor solo me dijo el FIFA igual el NBA 2K al final no se le veía muy cortado ¿sí? sí yo lo notaba muy cortado te veía más suelto a ti tú también estabas cortado ¿me veías más suelto a mí a él? para mí estabais los dos cortados es que tú piensa tío lo que supone para mí no no es una puta entrevistar a una persona que es mucho más conocida que tú que además yo tengo la presión y él no porque el que tengo que perder soy yo claro yo si hago una cagada me hago viral soy un hijo puta soy un mierda Bad Bunny y te puede responder entre comillas casi como quiera joder el otro día hace un año casi le lanzó el móvil al puto porque le subo las pollas evidentemente eso te puede y luego puso un tweet y puso bueno he estado un poco mal y tal pero me subo a los cojones eso le puede repercutir a nivel de imagen obviamente si viene y me trata mal pero tengo muchísimo yo más que perder imagínate que yo le hago una pregunta que es incómoda para él y que se hace un Justin Bieber en Vodafone no, no estás jodido estás jodido estás jodido no porque tú eres el que tiene que dar la cara todos los días y él no él es artista él tiene el aura de super misticismo de poder hacer lo que le sale de la puta polla y ya está y entonces claro imagínate lo que supone para mí que el primer contacto que tenga con él sea ya en directo y es complicado porque no sabes cómo es no sabes si es si es tímido o si no es tímido si es tímido porque es tímido o si es tímido porque le caes mal porque a veces pasa hay gente que es tímida porque es tímida hola buenas hola buenas ¿podría hacer un asunto con vosotros? sí hola buenas buenas saluda hola buenas hola ¿todo bien? sí ¿qué? 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 que he estado justo antes con un necro que lo he encontrado y en plan mi amigo me probó esto a ver si conseguía fotos con todos qué grande pues repite la foto porque he salido agachado y creo que tiritando la verdad la verdad es que habéis venido en la semana que me han subido y me lo están pegando ya eso me han dicho mala suerte encantado de conocerte venga hasta luego hasta luego chao ¿qué pasa al lado del Bad Bunny? tío ¿sabes lo que te falta en la vida? bueno te faltan muchas cosas pero lo que más te falta es una charla con Cristiano Ronaldo y esto lo tienes que conseguir porque Cristiano Ronaldo es un hostia están snipeadas ¿me puedes sacar una foto con vosotros? sí encantado ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien ¿qué hacéis por Corea? lo siento que va bueno tranquilo está un poco vacío ¿no? videoambiente sí tipo se suele salir martes y de jueves a sábado bueno de ver tipo ahí si queréis ahí si queréis tipo de LOL ya vimos a porque no hicimos nada en stage no hicimos nada en plan pero vais a estar en el escenario en el escenario en el escenario es el 26 sí no no 19 19 19 19 no sé por qué a mí me salió que era el 26 estaba de una semana antes viste en el T1 también ah es que en el B2 de streams en el 1 base camp ah yo estuve yo estuve él también yo estuve yo voy a jugar al Fortnite ah que cuando salíste aquí de Erasmus sí pues voy a jugar al Fortnite cuando vi tu Steam dije no puede ser Ibai está ¿qué tal en el Fortnite bien? no sé mal sí encima juego con el mando y ahora que estoy probando con el teclado fatal 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 los que son pros tienen que jugar con el teclado no lo sé creo que sí eso me han dicho que vas a ir con las cosas buenas y tal pero guau qué ilusión de los dedos sí os sigo desde hace un montón en serio me encanta es que te diga un fanfat ¿sabes cuándo vivías en Bellaterra? yo era tu vecino ¿sí? nunca me pare tu casa porque siempre dicen no vas a ir en plan es que yo vaya casa de frente no la casa de frente no sé que es la calle la derecha de la cara está donde sí ostras ahí en Bellaterra se vive bien ostras se vive bien tiene el parquetito ahí para salir bueno ahí iba yo con los jugadores de COI lo vi en un vídeo y dije tú este partido no sea lo que es POUs y íbamos ahí a charlar después de perder ahí fue un reflexivo pero bueno no es bueno este trabajo se pasa nada sí sabes la capucha y la semana que viene un perro hombre con los dos perdón la cámara literalmente secuestrada o sea espera te salgo con mi voz es la cámara un poco mal sí es la cámara tan limpia estaba durmiendo he activado tu dios y he dicho no iba y están contento literalmente vivo como ahí están fijando me voy a tener un placer así de la mañana y he dicho tengo que verlos tengo que verlos o sea perfecto pues descansa crack igualmente cuidaros mucho y espero que os disfrutéis el delito muchas gracias hombre que vayamos cuídate mucho hasta luego cuídate chicos hasta luego chao nada más todo por lo que se muere es este mi vida en bellaterra hostia pues estaba cerquita lo que te estaba diciendo lo que te estaba diciendo tienes que hablar con Cristiano Ronaldo el mejor y ese día yo voy a Barcelona y me saco una foto hostia ¿tú te acuerdas lo de Cristiano Ronaldo que le hice? ¿el qué? lo de Cristiano Ronaldo que le hice lo de que fakeé que que se baguearon de Twitter te banearon de Twitter por fumar porros no, eso es lo que te falta en la vida estuve estuve relativamente cerca de charlar con Cristiano Ronaldo no cerca pero yo hubo un día hace un año y medio que que eso tenía una reunión conmigo el que era el representante el director general de Telecinco en aquel momento que de hecho lo ha cambiado recientemente y entonces el tío me dijo oye Ibai tenemos que vernos tal y cual no sé qué y nada vino con otro tío de Telecinco y él quería que yo hiciese entrevistas en Telecinco para gente muy muy top hostia y él me puso de ejemplo rollo Cristiano Ronaldo que yo me sentaba con Cristiano Ronaldo en plan cara a cara modo podcast pero que fuese en primetime en Telecinco hostia puta y le dije que que yo el tema de la tele y tal no la mético no lo veía y pero claro imagínate la cantidad de dinero que tiene esa gente sin sal o pelón no 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 lo acababa de ver o sea le dije es que no no me siento muy cómodo es mucha responsabilidad no sé si la televisión tampoco es mi medio como para hacerlo y la verdad que lo dejé pasar de hecho luego al de unos cuantos meses Telecinco cambió de jefe hicieron una reestructuración y tal y me llamaron también en su día los de los de Sálvame para hacer el programa que yo quisiera hostias me dijeron que fuese a Sálvame y que yo presentara e hiciera el programa que yo quisiera con la gente que yo quisiera o sea con imagínate con Expulsito con DJ Mario con Gref y que le podíamos poner el nombre que quisiéramos y tal y cual y le dije hostia pero esto yo lo veo o sea esto es lo lo último que haría pero porque es que no me pega nada ni me siento cómodo ni la gente va a entender nada ni absolutamente nada hostia no hacérmela del encuentro casual pero jamás sería creíble ¿cómo estás? ¿qué tal tío? encantado bien encantado no te sueno de nada ¿sabes de qué me suenas? ¿de qué? ¿de que te pareces al hermano? dale como a la bro me lo dicen muchísimo te lo juro a ese y a The Duck Ribot pensé que ibas a decir el hermano de The Duck Ribot no 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 ¿y de qué te lo hiciste? no no tienes que conocer obviamente pero soy el novio de Mary de Mary Calder ahhh sí que hace directos en Twitch sí tiktok y todo eso hostia ¿qué haces en Corea? ¿qué haces vosotros? jajaja bueno claro venimos bueno vinimos con Carmen Carmen Sandwich venimos a estar en una fiesta que también estaba Ander hostia puta no vienen a la hacer mi compi hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿venís de la fiesta de Carmen Sandwich? ha estado ahí Skyn y toda esa gente he estado todo el día y el Ander y tal todo el día hostia puta o sea pero fue un pazo algo así alquilamos entre todos un Airbnb como un bajo y ahí pues nos juntamos y compramos de todo de puta madre ah pero habéis venido solo a pasar unos días por aquí no hemos estado medio mes en Japón venimos de la barca venido por ahí y tal en Tokio y luego pues hemos estado aquí en Corea pero no manejamos tanto ¿sabes? porque no conocemos claro lógicamente nosotros somos fricardos otaku máximo o sea que la fiesta ya ha acabado no la fiesta sigue la fiesta sigue pero nosotros somos y Ander sigue ahí a lo desconocido que no conocemos nada hostia o sea que están decajadas la máxima apareció como 3 horas tarde pero la peña va muy tejada sí un poco Ander spawneó y dijo yo me quedo aquí toda la noche bien hecho bueno por eso habéis notado que aquí las fiestas empiezan como a las 6 de la tarde claro porque aquí la peña a las 12 había quedado a las 7 y los metros a las 12 cortan correcto y te quedas rechudo joder las 5 de la mañana empiezan y te has tirado el liadón el liadón la verdad que sí bueno no os molesto más simplemente decir que con el sniping que sucedimos hemos visto que queréis buscarnos yo para comer igual deberíais probar que es lo que fuimos hoy el es como una barbacoa coreana sí 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 ah no si hemos ido es que se los han tomado bebida ilimitada y de todo sí que le hay una pincha de hostia pero ya comimos mucha comida coreana hoy mismo fuimos a un restaurante a grabar bueno estamos probando cosas estamos probando cosas estamos probando estamos probando pues nada señores oye pues un placer eh encantado primero todo muy bien y ha sido muy bien bueno encantado chicos vamos a ver como que vamos para allá para no tal pero no está puesta para allá jajaja venga hasta luego cuidado mucho pero también le doy la mano le doy la mano también es que la novia de este chaval que es Beri es una chica de tiktok e instagram que hace así como humor de ah o sea es tiktoker si instagramer y de todo ok ok no no la conozco mariacobas no no la conozco americanlas bueno entonces lo que te estaba diciendo el tema es que a mi cuando me llamaron de sálvame hostia yo noté que ellos se esforzaron para que a mi me molase la idea porque me dijeron tío Ibai hacemos lo que tu quieras no hace falta cables de nada de 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 la vida de nadie o sea lo que tu quieras pero obviamente no 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 ya no es es que el problema es que sale que pasa Adri porque esta poniendo el móvil y esta de risas no porque es que me han pasado un frame que salimos los 3 me ando el móvil y lo subí a tuti y me ha hecho gracia jajaja yo me ando el móvil cuando me ando el móvil no era al principio cuando hemos bajado el taxi ah vale digo si no tengo móvil coño no porque ahí cuando empezamos a bajar y a grabar y tal hostia pues esa era una muy buena para que la gente sepa la cantidad de móviles que nos llegan que muchas veces no las contamos pero las contamos no vamos a echarlo tu y yo pero esto igual son cosas que han pasado un año sí 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 y no lo cuentas porque yo que sé porque no cuentas todo lo que rechazas intenta pasar a darle un montón sí 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 hay muchas cosas que o sea si no las estoy haciendo precisamente es porque no las quiero ni contar porque me da que igual pero aun así agradeces que te pegue más o menos haya gente que diga coño veo que este tío puede hacer esto sí aunque luego tú no lo quieras hacer pero por lo menos hay gente que coño hace cosas que tienen éxito te guste más o menos y te dice creo que aquí puedes bajar sí eso mola tío y luego no lo hagas ni de coño no no y además que también hay una parte importante de sentirte querido y sentirte representado es decir que la tele quiera colaborar contigo para hacer cosas que a mí me ha pasado claro es decir que tu problema sea que rechazas cosas a no hacer algo exacto exacto es el punto eso es bonito coño yo he rechazado cosas en la tele pero porque no me gusta la tele no porque tengo problemas ni con Telecinco ni con la primera pero no porque tengas un problema con nadie sino porque yo considero que no sé tío no 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 es como nuestro lugar y además que también estoy mucho más cómodo haciendo cosas con mis amigos que hacerlo con un equipo entero nuevo hacerlo en un plató de televisión o sea no no es no es lo que quiero yo sí que por ejemplo claro que puedes hacer en la tele una velada un montar un UFC tú propiamente eso sí pero eso es un one shot correcto uno y Ibai vienes las semisionarias de Champions y haces la premia en plan risa yo que sé con un Johan no importa no pasa nunca vale pero dices ahí voy un día algo de tal y me voy y ya está está bien está de puta madre siempre es agradable sentirte querido me ha llegado algo de UFC top ¿sí? hostia yo he visto que el Topuria puso el otro día que está cerrado va a haber UFC en España ya lo confirmó va a haber UFC en España y va a ser el año que viene 100% o sea va a pasar y se pega con Volkanovski por el título en Tokio no en Toronto en febrero o sea que eso ya está cerrado pelea de título y luego UFC en España gane o pierda supongo ¿y dónde te gustaría que fuera la UFC en España? en Madrid y 46.000 personas Rasky pasa el tweet de la votación a Guti y a Mavi por favor Rasky que voten la gente ¿qué pasa? nada que solo mucha gente no no hay que votar hay que votar hay que votar me ha llegado de deportes de contacto dos cosas muy top simplemente para que yo ayude a a difundir desde mi posición lo que pueda que bueno pero me ha llegado cosas de colaborar guapas que guapo pero yo soy un noob yo respeto mucho lo que hacen pero obviamente yo me gusta me gustaría trabajar con un equipo muy profesional y yo aportar en lo que soy bueno que es simplemente hacer el espectáculo montar el espectáculo ayudar a montarlo a darle difusión o dar alguna idea o hacer o lo que sea castear deportes de contacto yo casteo el dogfight igual tournament que es un eventazo de contacto deportes de contacto que creo que la segunda parte será en unos meses me dijo Jordi que no quiero estudiar nada pero esto llegará y realmente es aprenderte unas cuantas cosas y verte unos cuantos combates y más o menos puedes captear pero tienes que tener cerca a una persona pues como como Gonzalo Campos un tío que controla muchísimo que se sabe todas las putas llaves que se sabe todos los campeones de todas las divisiones ex campeones o sea alguien que esté muy puesto y luego tú puedes estar castrando yo por ejemplo fui al dogfight igual tournament y de los tres que estábamos ahí yo era el que me lo sabía yo controlo bastante de MMA pero da igual ellos sabían 10 veces más que yo mira cómo cantan arriba pero sí que es verdad que sobre todo hay una parte luego también de darle emoción claro, claro, claro que eso para eso para eso tú eres el mejor la que vamos a vivir chavales, la que vamos a vivir el domingo sí, tío la final del mundo van hablando de emoción wow con Faker ahí en el stand la puta madre que me parió yo me tengo una persona por la tal me tengo que comprar un traje para el día va a ser la polla tío es el domingo día inolvidable pero totalmente inolvidable tío, de verdad va a ser la polla yo en la boda de mi prima oye, espera un segundo es por allá el tema que se hace no, es hacia arriba yo creo que se hace ya yo creo que se hace ya ¿sí? vale yo en la boda de mi prima con pijama yo en la final de Faker dale, dale ahora va a ser la polla como la gane, chicos va a ser, os lo digo en serio uno de los mejores días de streaming de todo el puto año me lo digo en serio dar a Faker ser campeón del mundo siete años después inolvidable y si pierde o sea, si pierde es lo de Weibo es histórico si hay quinto mapa si hay quinto mapa contra Weibo va a haber medio millón de personas ¿sí? yo confío el año pasado tuvimos medio millón de personas y puso un poco más pero claro, este año no lo sé ya, pero el año pasado si mal no recuerdo fueron dos equipos chinos la final no, dos equipos coreanos coreanos, perdón ahora es equipo chino contra Corea es mucho mejor es mucho mejor no, y que esta sí bueno, el año pasado Faker también era favorito correcto pero este año a ver, a ver, luego nunca se sabe tío estoy ilusionado y además es Weibo que es la sorpresa eso mola ya empieza a hacer frío pero frío que molesta ya no, no, no yo tengo la cara cortada a mí porque porque Carmen me dio un poco de crema hidratante que tenía la cara reventada de seco se te nota, eh chicos sí, sí se nota la cara más la cara más fina la tengo más finita sí, sí más suave se te nota sí, se me nota que ya un flow coreano ya que me cuido la piel tal o sea, en cámara ni se te reconoce claro ya, sientas más ¿estás ilusionado con 2024 ahí? yo mucho la verdad que mola, gente estamos cerca de hacer algo un campo, eh lo mejor está por llegar eso es así el año del dragón 2024 hostia eso me recuerda al hostia al clipazo que tiene el chaval de el chaval que se llama La inventación china que es un chaval que juega Lola en su tienda y tal ya sé por dónde vas que dice ¿cómo te llama tu novia? ¿tu novia? ¿te llama Gordy? Gordy qué vergüenza Gordy a mí mi novia me llama Dragón Negro tío ¿en serio? si a mí mi prima me llama Dragón Negro tío estaría feliz para siempre no habría días malos nunca más llegar a tu casa tío que llegue tu vida y te diga hola Dragón Negro me encantaría hola alquimista del WoW alquimista tío dicen que no se interronto dicen que Los Ángeles la UFC una polla la cambiaron sí hostias hostias acaba de llegar lo de ¿acaba de llegar lo de Toronto? sí pues vamos con dos minutos de delay sí 30 segundos mis cojones blanca dudo que la hayan cambiado o sea no sé lo han hecho tres personas Volkanovski Vs eh ¿qué le pasa a él? espera pues iba a ser en Toronto pero a lo mejor la cambia porque ahora no estoy en mi ordenador y no lo vi la fecha será el 18 de febrero ¿eh? está rayado ¿no? sí es que a lo mejor se espera para alguien ¿no? sí, sí es para allá ¿no? no sé ¿de qué va para dónde es? pues no tengo ni idea la verdad UFC UFC ha confirmado la localización pero puede ser para allá mira el carao que mira como cantan todos la fecha pero no la localización pero este coche que es tío no lo sé grande rasquiperro ¿qué pasa? acaba de pasar agotación ahora no me jodas sí ¿en serio? sí ¿qué ha pasado con la localización? vamos con 4 minutos de delay ¿qué es lo que se votó? LMP de la jornada ah joder pero vamos con 4 minutos de delay ¿eh? sí vamos por allá pero ¿dónde está el que va? yo creo que era por allá o por allá a la derecha no lo sé pero no tengo ni idea nos hemos perdido ¿no? nos hemos perdido ya no tenemos solución a ver chavales el chat os digo si leer el chat tíos joder ostia espérate que la voy a leer ¿no? joder no me sale en ningún sitio donde no es leak ¿de qué están hablando el chat? ¿de qué estáis hablando chavales? UFC 298 Volkanovski contato no es leak gente ah no lo de Jordi no es leak no has dicho que lo de sí sí no no Jordi habló ya de lo de Jordi habló de lo de oye no me sale nada de lo de Tom Pulio no me sale dónde va a ser ¿dónde está lo del kebab tío? ¿tenemos opción por allí o por ahí? pues por ahí dale dale pues para allá no aparte Jordi dijo desde el principio que iba a haber una segunda edición sí sí no no lo confirmó él en su direct en su joder lo confirmó en el en el en el Wild Project claro llevamos una hora y 18 pero se te ha cortado ¿no? sí llegaremos dos dos joder ahora pero ahora llevo una hora y 18 y 18 sin cortarse ¿verdad? pues eso es por cambiarnos al streetlops eso en el Twitch no te va ni de puta gente ¿cómo puede ser que la aplicación de Twitch no vaya el IRL? que es lo que ha pasado al principio es acojonante yo iba confiado porque ya os he dicho que en Estados Unidos me iba bien en la aplicación de Twitch por la calle pero ahora aquí ni eso tío es increíble o sea es increíble como es posible me ha dicho que los días que se salen son los martes y de jueves a domingo los lunes no joder pues se salen todos los días vale también te digo si sale mucha gente no sé si es mejor o peor porque encima la Conex si era peor ya puede ser o sea no sé si es mejor que haya mucha gente yo por aquí no vas a me haber venido eh joder tío pues tú has dicho que es por delante no te he dicho es por aquí o por ahí hay dos listos para ir pero bueno yo es más no recuerdo haber cruceado tanto no yo creo que era la de antes yo creo que no es poco o sea no puede ser hacia aquí tío me gustan mucho los patinetes estos si tío son la hostia los habéis probado si son la hostia chaval casi me he hecho yo un viaje con uno en Málaga ostras follado por la me fumo por los castellanos follado por la castellana casi me he hecho un viaje con uno en Málaga si si está diciendo que chocas tiene frío y ha puesto uno mi niñito hermoso tiene frío yo tengo frío las piernas y los pies ¿verdad? mientras tengas en las piernas no pica muy malo si si claro o sea mientras te muevas además coche para allá plano largo fua soy cinematográfico mira este se ha bajado del coche para formarse un piti eh antes no es para otra cosa se echó un piti un piti un piti clean un piti clean un piti clean pero me atropella a mí o a ellos ahí va por mi ¿verdad? este es el piti ¿verdad? yo creo que es para aquí ¿no? ¿por dónde es? este es el mini coche ostras mira ¿te gusta el nombre de esa tienda? ¿el qué? ahí no se ve nada da igual la que pone event no sé qué a mí me gusta ostias ¿cómo va la peña tú? era por ahí ¿no? sí 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 es por aquí seguro sí esta guacha me ha quitado los coches pero la quería tanto gente no voy a hacer más IRL si a ellos lo digo eh ostras me frío este en normal quería hacer uno y ya está uno está bien uno está bien yo no intento también un día y ya está un día y ya está un día y ya está IRL charlando tranquilamente también te digo una cosa eh que en streamlabs va bien sí o sea en streamlabs por la calle creo que te tira todo el rato sí yo creo el tipo es un aliado chaval la app de Twitch solo sirve para ver Twitch y ya está y muchas veces ni eso charlando tranquilamente IRL mola eh sí está ¿a la gente le ha gustado Adri? sí hombre hay mucha peña comentando en los comentarios Jara de lugar de chocas ostias sí creo que lo han podido funar 8 veces ¿sí? sí no pasa nada no pasa nada ah dices 8 veces en diferentes comentarios sí me representa un día normal en mi vida eso es así ese trending topic Adri nos lo confirmas sí es trending topic ¿sí? espero que sea por algo por la play del Shin de esta mañana oh baby mañana hay que darle full a permades de Lone eh sí es que hoy no está grande ni cabecos ya a ver yo creo que lo guay va a ser cuando llegue Yoya ¿no? ya también al Yoya el Yoya que vaya a jugar y yo roto yo a medio que a mí me cuento yo no sé si la gente espera mucho al Yoya jugar eh hombre pero que una premada en la section mira mira aquí estás lo hemos encontrado hola yes y te invita de Taylor Swift nos encanta es mi mejor que va quédate fuera Adri y te pillo algo vale siéntase te va a petar no yo creo que nos faltan días fritas ¿te vas por las dos fritas? sí, nos faltan días fritas vale como me gusta Taylor Swift tengo los MD abiertos eh me男 a este dos tiros de barrio hay el delay eso es el chat que vemos ah hostia que todo tu joder soy tonto tío Bueno, pues os leo ahora Mientras, no me cabe mucho batería en mi móvil Pero os voy leyendo Un off topic express para el chat Adelante y toquean dos horas para hacer la votación Popular de MP Guti le que saca casi dos escales de votos M. Guti Es imposible que no lo gane Ah, no, no, sí que va con delay Joder, me estoy rayando Sí que hay delay, joder Hay delay En plan, en el chat Yo leo vuestro chat Lo que estáis viendo en ese momento ¿Sabéis? O sea, ahora mismo yo Veo que estamos andando todavía Así que nada, voy a cerrar esto Mira, el chocas Hey, can you give me an exchange I want this kipop Play, 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 play Play, play, play Play, play, play I'm gonna have a shake, 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 shake Epa Uuuh Mira, la auto lupo To, to el postizal Eh, otro bo... Hostia, los billetes tú Esos son vuestros frames Shake it up Shake it out Nanananana Shed menú Mira Ahí tenéis el Instagram De... Del doner que va Este Y decir Vengo por Ibai No es broma No lo hagáis, eh El chocas beutanero Ponéis el chocas beutanero No se aclaran tú A ver ¿Qué estáis viendo ahora? O sea, mira Para que veáis Para que veáis Lo que estáis viendo ahora O sea, mira El día de que hay Hostia, si seguimos andando Tú Qué barbaridad, tú Hostia Mira que camión más guapo Hostia, que para aquí Esto tiene pinta de ser ilegal Dice que en el parque hay un meaguer Quiero mear Y este también Es eso El baño Una meadunga Qué pedazo de calor te pedió, campeón ¿Es eso el que le matatas? Bueno, te hemos pedido un menú Oh, top A ver si hay aquí Un poco de Se te va a cortar aquí Es verdad Pues me quedo Pues nada Nos quedamos aquí Tío, esto da un miedo de pelotas, eh Mirad esto ¿Qué? Sí, sí Hasta luego O sea, me ha gritado Diciendo Adri, ¿puedo echar una meada? Coño, ya lo sé Sí, no Hay que repetir El L, ¿no? Está siendo guay Y yo creo que de día O no tan de noche Puede estar mejor Un poquito más de Corea, ¿no? Que hemos andado en manzana A ver si bien rápido, la verdad Yo es que no entretengo mucho Es que, tío Es que Si os contesto ahora Es una rayada, tú ¿Cuándo llega Javier? Javier llega el miércoles A ver Me encanta Taylor Swift El chocolate caliente Y Netflix con manta Pues sí ¿A quién no? Si no te gusta eso Es que eres tonto Mira, estamos grabando Nuestros kebabs Bueno, a ver A lo mejor no le gusta Que le graben Es normal ¿No se llama Bishkebab? Sí, creo que era otro kebab Pero bueno Es que hacen O sea, vamos a ver Los grados que hacen Hacen cero grados Llevamos en la calle Con cero grados Un buen rato, tío O sea Joder Son las dos y media Hostia, tío Hostia Que se me ha girado esto Ponte el chat en tu móvil O no Que va con mucho delay Léeme Léeme esta, Zator Mira Ambulto de mear Qué grandes ¿Qué? ¿Os habéis lavado las manos? Sí Ahora tengo las manos heladas Qué pedazo de meada Que a gusto, tío Ah, sí, sí God mode absoluto Bueno Ahora va a mi casa En el momento Cuando hablamos de Rihanna, ¿no? Eh, no Acabamos de llegar Escuchar Taylor Swift Y yo he dicho Me encanta Taylor Swift Tengo las emlas abiertas O sea, igual hay 4 o 5 minutos De delay, entonces Sí Y estaba la gente Diciendo que no Que no hay delay Que no hay delay Sí que hay delay Sí, lo he enseñado Gente, hay delay, eh No, pero ellos piensan Que cuando decimos delay Hay delay de la voz Pero de eso no hay Le he enseñado la imagen Con un móvil delante Y no Aquí tenemos al cámara, eh Responsable de todo Adriel Zator El máximo hater De Pío Fútbol Club Síganle en Twitter Eso mentira Eso mentira Mete una leña Sobre todo porque son mexicanos Y los tiene un poco de riesgo Oye, gente Gracias a todos por los primes Adriel, ¿no agradeces ninguno? Eh, no los veo Yo tampoco los veo, gente Es que han puesto uno Ahí van 20 primes Pues 20 primes Por favor, editores Borrad el BUD, eh Borradlo porque Está full copyright esto, eh Pero full copyright, eh Sí, de hecho En el vídeo de YouTube Vamos a tener problemas, eh Me hace tanto frío ahora Yo me he quedado gusto, eh Yo creo que también Mear te aclimata Es verdad, eh Pero tú ahora tienes mucho frío O sea, hace frío Pero yo estoy bien Yo es que ahora ya Yo creo que ya te prepara El kebab Tengo mucho frío Y se me cae el moquillo O sea, que está cayendo el moquillo O sea, si ahora sí Pues ahora cuando comas caliente Te va a chorrear El kebab tiene un pintón de cojones El kebab tiene un pintón ¿Ha bajado volumen? Lo ha bajado para el copy Lo único que... Que en el parque se te corta, ¿no? Sí ¿Cien por cien por cien? Sí Se cortaba ahí Se cortaba tres veces ¿Solo estando abajo ya? No Ah, cual es Estamos arriba, sí Lo vamos a comer en la calle ¿Dónde coño lo comemos? En el parque Es que el parque se corta, tío ¿Dónde podemos comerlo, Adri? Para despedir el directo Usted, es verdad Enseñad la hora en un momento O sea, que pueden ver cuánto delay hay Pues tres minutos o cuatro Tres minutos o cuatro Te lo digo yo ahora mismo O sea, mira Vamos a mirar la hora otra vez Enseña la hora tú en el móvil He hecho caso Dos cuarenta y uno Dos cuarenta y uno Son las dos y cuarenta y uno Sí Son las dos y cuarenta y uno Es que llevamos muchas horas aquí Pero ¿cuántas horas llevamos de directo? Pues una Se ha dividido en tanto que no lo sé Una y media por ahí Pero te lo digo yo Dos horas y media Tres horas Tres horas Sí, tres horas Porque no Piensa que estos se fueron a las once Y nosotros tenemos a bien No, a las doce Se han ido A las doce, unos cuartos ¿Cuánto está cortao? Es que he hecho cuatro directos Cuatro directos Sí Hostia, son las dos ¿Cuántas horas? Yo me duermo tarde Ah, así que Claro Cuando nos hemos encontrado Las dos de fiesta Sí He dicho Qué raro que salgan de fiesta Taxi, cuidado No, no Cuando nos hemos encontrado Serían las dos Y Ander se ha quedado Y Ander se ha quedado Ander se ha quedado No ha querido Streamear Sede de fiesta Efectivamente Sede de fiesta Tú tienes móvil, ¿no? Sí Me queda muy poca batería Hay que guardarlo Cinco por ciento Pero sí, quiero ver A ver si han mandado ¿Pero qué quieres? ¿Pero qué quieres? Ander es tan corto de fiesta Ander no ha dicho nada Porque es un masón Lo primero Carvin, ¿cómo se nota el aparato? ¿Dónde viene a todos los ruchas? A ver A ver en Twitter Que no se ha puesto un tío Girls who run the world 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 No A ver si es trending topic ¿Vale? Porque había algo de una ¿El Choco es trending topic? Baldur's Gate Chuty Ander es para ti Chuty Ander trending topic Ander trending topic La calle El individuo de liar Ander trending topic Ander trending topic Y eso cuando tú te hago No quiero ni entrar Entonces no se sienta Eso tiene que dar miedo Oye, no que eso ¿Por qué es asesino Ander trending topic? ¿Asesino Chuty? ¿Qué internacional es? ¿Qué? Hostia, pues probablemente sí Asesino Chuty Trending topic No, pero es en diciembre Que alguien Alguien explique La chuty que asesino No es considerado good Solo por nacionalismo Oficino Es el leido De cualquier freestyler En títulos y récords De la historia A ver qué es lo que ha dicho No quiero oír Hostia, Chuty repartiendo esto Espera, esto no quiere oír ¿Estás un señor muy conocido streamer en España? Sí, sí, sí ¿En Francia? ¿En Francia? ¿En Francia? ¿En Francia? ¿En Francia? Sí, sí, sí ¿En Francia? ¿En Francia? ¿En Francia En Francia En Francia Se le ha puesto un saludo. 44k. No, no. In Madrid, un G2, SKT. Hace 2 años. Es como un saludo. Acabez. Me gusta un entrenamiento. No, no. Me gusta. Porque... Eso es. Lo amo. Me gusta. Vamos a jugar en el cine y vamos a tener un roster con algunos jugadores. Ok, ok. Vamos a jugar dentro. Vamos a jugar dentro. Esa va a ser una gran... ¿Puedes ver el roster de KCorp o no? No. Él sabe todo, él sabe todo. No, 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 no. No, 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 no. 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 Lo bueno. Lo bueno. No, no, no. Yo tengo... Eslo. Yo sé, lo que puedo, lo que puedo. Yo sé que tu... Visto, lo que pasa lo que Baptiste. ¿Tienes? ¿Tienes tenes beni tiñe? ¿Tienes junta. ¿Están? ¿Tienes vu스를? Voy a sudar. No, no, no. Vamos, lo enopy. No, no, no. No, I no angéが... No, no... No, no, no. No, es cierto. No, I no. No, no, no. Este es mi amigo y está fuera de la final! Sí, es cierto. Es imposible. Pero tú lo puedes escribir. ¿Puedes escribir? No, 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 no. ¡No! No, 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 no! No, 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 no. ¡No, no, no! No tengo tickets, no, no team en LEC, yo soy un tío. No tengo tickets, no tengo tickets. Yo sé que vamos a ver en el final. ¿Vamos a los tickets? Sí, sí, sí. Tengo un ticket. ¡Celibu! 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 Los coño, ¿eh, no? Los coño, ¿no? Los coño. A China. Los coño. Los coño. Los coño. Los coño. Por qué lleva una bandera de Karekura aquí. ¡Kelibu es prontoso! ¡Kelibu viene! ¡Te pagro, Kelibu! ¡Pedro! ¡No tengo tickets! No tengo tickets. Entonces, ¿sabes? Bueno, ¿cómo se dice Kairu? Estás trvo. Es tan caro. No es un problema. El dinero no es un problema. 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 Puede incluso hacer cosas que no te imaginas. Ok, ok. Gracias. Gracias. Si supiera que se acababa en mi área y se ha lavado las manos. Es cierto. Que no le de mucho las manos. Que no le de mucho las manos. Nice to meet you guys. Have a nice time. Venga. Hi Instagram. ¡Felente! Bye bye guys. ¡Gracias! No. Take my video. Do Nemmbol. No. You can write this on Instagram. No. C- No. No. ' le do not. Mais no. No. Le do not embellís a la idea. Ok, ok. ¡No por aut staz! If you have ticket. Lyon. A Punto Hasulio. Si... Franca? in Ontario. He fijco. me es espanyal las males culen y es el vicar y entonces me llamas voy yo quiero ver ¿qué es KZ? ¿no? ¿por qué tiene en la zona de la zweite de cinco ¿y es KZ? Michael no si yo no, tengo que hablar y si le tengo que estar con nosotros les prometientes todo el día octobre Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Nice to meet you guys. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches. Bye bye. Claro, era que tú le apuntases. Claro, claro. No, no, escuchadme. Verdaderamente no tengo entradas. No, 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 que no tengo entradas. Igual que la izquierda. O sea, que tengo entradas para nosotros, pero yo no puedo dar ninguna entradas. Claro, claro, coño. Si posible, que no, que no haya una p***. Estarán agotadísimas. Bueno, vas a poner que va, ¿no? Sí. Tío, ¿quién coño lleva por Corea andando una bandera de K Corp? Sí, tío. Bueno, ya salís. Ah, ya. Buah. Ha echado igual una meada. Y el tío de este lado todo la mano, tú. Menuda sorpresa se va a llevar. Mira, tío. Mira las tiendas estas. Es muy rosa, ¿eh? Bueno, esta tienda perfectamente puede ser un setup gaming. Están hablando de mí, por eso estoy disimulando, ¿sabes? Porque... Porque... Me siento... Me siento... Intimidado. En esa plaza estuvo Skyn. Ahí está, le está dando el kebab. Tío, esto parece el GTA, ¿eh? El GTA 6. En vez de atracar la gasolinera, atracas un kebab. Mi hombre burritos. Guau, ¿ahora cómo vas a hacer para grabar con mi enorme coyuntura aquí también? Ha dicho que podemos comerlo dentro, pero se va a cortar seguro. Sí. Te he cortado en directo. A ver. Está bueno, ¿eh? Toma tus patas. Tu papayons. Deja... A ver. Como Jesús. Oh, Dios mío. Mi vida, como me gusta comer enormes rabos. F***, como voy a entrar esto, ¿eh? Yo soy el único que se ha pedido un due. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, aquí están por frío! ¡Es muy rico! ¡Chooka Sheets! En directo, desde Corea. ¡Lo podría hacer todo el día! Directo, ese es lo guapo, eh. ¡De verdad! Ahí está el directo real. Real shit. es mixto o la que ganarte la vida de hacer y rl la verdad hostia como pica he pillado algo que pica hola 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 me cago en disfruta madre pica un huevo pica un huevo hostia esto no hay manera de comerlo yo por eso me pillan yo con una mano he perdido buenas noches señores buenas noches quieres hacerte una foto no yo te voy ¿qué hacéis aquí curiosidad? pues comeros un kebab de chill que sepas que somos de bilo os pica que te cagas de Mariano de Yauchu de Yauchu ¿qué hacéis por aquí? hoy está de las ruedas yo venía a verla ¿ah sí? hola Rafa hola Rafa sí joder hombre que está tomando un kilo estamos en directo eh ¿qué tal? ¿cuánto habéis pagado? tienes aquí mancha ya pues no te voy a olvidar ¿cómo? está bien de precio eh cuarenta y uno que son siete por dos treinta pagos por tres menos diez pagos en menos ¿qué tal? ¿qué tal? muy raro encontrarse aquí ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? que vaya muy bien ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? pero aprovechar hacen un poco de turismo lo estamos haciendo lo estamos haciendo no es mejor que Bilbao pero bueno casi ¿no? está bien está a nivel básico bueno noche hasta luego voy a pedir servilletas porque me puse bien guarro ¿la tienes? está un manchatero ¿también? solo la cara ¿no? los guantes ah si los guantes sí es que no hay manera de no mancharse aquí no y de hecho se me ha caído al suelo pero se me ha caído ahí y me lo he seguido comiendo porque lo he cogido muy rápido entonces no me puedo morir no 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 se ha visto no no pasa nada no unas patatuelas ahora entran como dios las patatuelas están calientes ¿le gusta que estaba caliente? je voy a pillar las primeras que he visto me da igual no 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 el chat está ostias toma por culo mira tiene como tiene como como puntito rojo la patata esto tiene que picar esto tiene que picar esto tiene que picar pero un poco el chat estaba con los franceses si se acaban de ir buh que bien me está sentando isto eh aqui está bueno de puta madre Estaba ya cansado de tantas comidas coleanas, tantas movidas, tantas movidas, caedas, coño. Es increíble que nos pierdan fotos en el canal. Es surrealista, eh. Me decían que aquí la carne mixta también lleva perro. De puta madre, me funden, pero así me da más nutrientes distintos. Tío, pero el perro, ¿qué raza es? ¿Por qué hay muchas razas? La mixta, la mixta. La mixta. La mixta es ternera, pollo y perro. Esto es solo pollo. Ya, la mixta, digo. La mixta que te da ternera, perro y pollo. ¿Por qué? Porque son así. Los coreanos son así. La ha leído uno. Si me dice, échate tú y me lo crees. Es muy interesante. O sea que esto es lo que le dices a las de Tinder, ¿no? Sí. Cuando quedas con ellas. Eh. Fucking nice. Anoto, yo solo anoto. Toma puntes. He triunfado. El chal me ha dicho que si le consigues una entrada, me la chupa. ¿Eh? El francés me ha dicho, te la chupo si me consigues una entrada. ¿Qué? Que el francés me ha dicho, te la chupo si me consigues una entrada. Y he triunfado. Mamada, gracias. What do you say? Esto es la canción de GulliRex. La ponía en su gameplay. What do you say? Adelito, va a la tarjeta. ¿Eh? Va a la tarjeta para pagar. Eh, en el móvil, sí. Pues entra. Pilla un par pa' los de casa, ¿no? ¿Eh? Pilla un par pa' los de casa, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, vamos. Voy. Va a haber pique, ¿no? De guantir. Cuidado con las manos. Te aguanto yo. Dale. Gente, ¿qué tal? ¿Tienes más servilletas? Streaming, bye. Streaming fucking old school. Hostia, se ha caído el directo. No jodas. No sé si es porque estoy arriba. Aguanta, aguanta, aguanta. Me bajo. Uf, pero... ¿Volvió? Estoy a 1500. Sí, 1500. Aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Gente… Si no hay muchos movimientos, ahí. Igual habéis notado que va un poquito peor, gente. Creo que era porque estaba debajo justo de una… Bueno, no sé, de un edificio. Bueno, a 800 debería tirar, ¿no? Bueno… Qué directo más raro, tíos. Nunca esperé hacer un directo, la verdad, pensando, ¿eh? Comiéndome un kebab en una calle de Seúl, tío. O sea, en una calle de Seúl un directo, mira, aún me lo creo. Pero comiéndome un puto kebab, chaval. La puta vida, tú qué locura. A domicilio. Adri, dile que a domicilio. Dile que para a domicilio. ¿Eh? Sí. Que has pedido dos menús, eso, ¿no? Sí. Gracias. Si no cuenten, ya hay bronca. Adri, ¿a cuántos kilobytes aguanta el directo? Es que a veces me baja a mil. ¿Qué? Con mil aguanta, ¿no? ¿Con qué? A mil kilobytes que aguanta el directo. Sí, ya he sido rato. Vale, es que… Se ve que cada vez el delay es progresivo. Se ve que ya hay siete minutos, no sé si. Ya. Bueno, gente, por lo menos lo hemos salvado. Nos vamos ya pa' casa, chavales. Eh, para… Sí. Sí. Para mi amigo Alejandro. Para mi amigo Andercio. Para mi amigo Eustaquio. Oye, gente, gracias a todos por estar aquí, eh. 48.000 personas. Gracias a todos por los primes. 48.000 personas. No está nada mal, eh. Para este directo que es cutre como… Pero, gente, ha sido un directo real. Que se cayó 40 veces. ¿Qué pensáis, gente, de este directo? ¿Feedback? La leo dentro de siete minutos. Te lo he gustado mucho. Te contestan en voz grande. Yo le he preguntado cuando me había dicho que es muy top. Que lo invitamos. No, pues es que no, gente. IRL no… IRL es una rayada. ¿Tú me vas a servir, por favor? Sí, toma, tengo. IRL, gente, es una rayada. Obviamente, uno más por poder se puede. O sea, hago un plan guay, pero… Pero yo quería hacer uno, quería quitarme el gusanillo. Haremos uno en el canal de Chocas y poquito más. Pero claro, a la mínima que te metas en un sitio, esto… Se te está cayendo. Tengo un poco, me he resfriado. Tengo un poco, me he resfriado. Tengo un poco, me he resfriado. ¡Tengo un poco! ¡Uhhh! Ya estoy bien. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Oh! Qué puto frío, tío. Buah, ahora estoy mucho mejor. Venga, no te agraba a ti, cabrón. La chica que te gusta, ¿sales a algo? En la discoteca. Yo, súper autista. Nunca estoy con los tíbridos. Yo, con 20 años. Chaval, no estamos en Twitter, ¿eh? Esto es real life. No estamos en Twitter, tío. Esto es fucking real life. Ojo al camión. Vaya curva. ¿Cuántos MVPs? Tengo los labios contados. 1500, 1500 está bien. Para toda la gente de casa. No, no, no. Mis amigos, mis amigos. No, no voy a decir lo que dice así. No, 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 no. Voy a… Tío, necesito más servilletas. Ahí tienes. Sí, hay mala libre de servilletas. Ah, bueno, no, no. No, 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 no. Llevamos… Gente, ¿cuánto llevaremos de directo en total? ¿Tres horas? Sí, seguro. ¿Te has costado malo, Chacás? No. No, pero el frío… El fresquiviris… No, pero si te mueves, no te pones malo, en el caso. No, estoy de puta madre, pero tengo mocos porque hace un punto frío que te mete mocos. Así que estar enfermo, ¿sabes? Sale, Rodrigo. Y… 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 Es que es una moda rap, tío. Mira el QR de ahí. Porque antes he dicho que vayan a comentar. Hay un QR aquí de Instagram. ¿Dónde se va a estar, chacón? Sí, soy… Perchita. ¿Qué pasa, trolls? ¿Qué pasa, trolls? ¡Ey! Hay que moverse, hay que moverse. Si no, no andaríamos. ¡Ule, miro! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Tres, siete minutos! ¡Siete minutos! ¡Pero bueno, ese es mejor que ese caiga! O sea, esta mano era reiniciada. Ya, es una buena hora, tío. Esta mano era caer en el aire. Y… No, pero… Antes… Claro, había delay de… Lipshink. Que ese sí que es malo. ¿Dónde tiene los dos? Eh… Nada, ahí en la tapa de la calle, ahí. ¿No queréis más, no? Eh… No. Oh, falta… Falta los dos estos que tienen que hacer. Correcto. Está preparándolos, mi amigo. De esta más, de la segunda. Está preparándolos para dar un poquito más... Se acostar la mañana, me de 60 segundos a día. Tenerμceledad. ¡Tener misin? Del bueno que Haha! De esta más. De esta más, lo haces. ¡Aú,壓é! Kurítulad pues! ¡R tickets queert universitiesirrán para que te pierda! Más miedo, despertas lugares Aquí es que cuesta entender inglés, o sea, gente que no entiende nada Lo acabas de pedir por la punta, es que tampoco hablan inglés, no sabían Bueno, había mil taxis y ahora no hay, pues me rayo, ya está ¿No me conoce? Me rayo Aitana, me rayo ¿No me conoce? Me rayo Aitana, me rayo Ese clip es muy antiguo, eh Sí, tío ¿No creo cómo? Qué invomida que nos conoce La gente se cree que los salseos existen ahora de TikTok explota y tal Yo me acuerdo de salseos antiguos, tío, me ha venido a la cabeza cuando Jordi Wally le hizo una canción a Giorgio ¡Hostias! Bueno, ya los piscineros, pues tus contenidos son una mierda, me copen dos cojones Tú eres malo y tu padre está calmo de cojones Eh, no sé qué Pero te lo saco raíz de rap ese ¡Ay, buenísimo! Y yo, pero si tú eres un viejo y no haces nada Te pones en la piscina y te quedas ahogada Eran así los raps Creo que ahora lo borraron ese día No sé qué pasa, tú serás la cena No sé qué pasa, tú serás la cena Me voy a comer no sé qué Era así Era literalmente así los raps súper bien Sí Pero es verdad que en esa época, que es 2017 y 2017, no había TikTok Los canales de salseos existían, pero yo creo que no como ahora Y parece que ahora es como Wow, los streamers ahora tienen mazo piques Hace siete años decía Tú eres calmo y tú eres tonto, me comes los cojones Eso era una puta canción Ya Y el pique era real El diss track Es verdad que con los años Ya se han empezado a llevar bien y tal Y no pasa nada Pero esas cosas han pasado O sea que la gente ha nacido con Twitch cuarentena Claro Y se creen que el primer pique de la historia es Rubius Bellum contra no sé qué Un apoyo Qué bonito el amor Ha habido dramas toda la vida Y es lo que más vende de toda la vida En Crónicas Marcianas de qué hablaban Hablaban de los dramas, de las movidas que había pasado en la actualidad Claro, y eso es de hace 30 años Las cinco cifras de Willy Claro, beat mítico de hace 11 años Que le dejó Dual Revolver Porque tú cobras cuatro cifras Le dejó Willy, cuatro no Son cinco Wow Blast Blast Y eso es de un salseo de hace 11 años Sí, tío Ahora, claro, ¿qué pasa? Hay TikTok La gente se exageran mucho más Muchos chavales quieren ser mucho más famosos que antes Sí Todo el mundo es paparazzi por la calle Te graban así El Choca sale fumado Están diciendo que ahora Banca Muerte Que Directa mola mucho Hostia ¿Qué qué? Nada, una pregunta que he hecho hace 7 minutos Hostias Hay paparachis por la calle Y el Choca sale borracho De una discoteca de Galicia Eso no ha pasado antes Entonces ahora parece que Que ya puedes salir borracho, ¿no? O sea A ti, te ven en una discoteca Salir así El Choca es todo colocado Claro Solo está al lado, pero qué cojones Es así, es así Es triste, pero es así Es así Hostia, lo del Distract fue muy fuerte Joder, fuego Hostia, hostia No sé por qué me he acordado de lo del Distract Voy a preguntar a ver si está al lado esto Es que La gente del chat se acordará Hubo un momento Donde había mucho hate A lo que se llamaba No sé si te suena Los piscineros Sí, sí, sí ¿Qué era el contenido? Lo llamaba a los piscineros Porque eran retos de cruzar piscinas Sí Eran tonterías Y Esos retos virales Lo llamaron los piscineros Que era toda la gente A muchos que se fueron a Andorra En su día Y que ya no son ni youtubers Y a partir de ahí se formó como una guerra De los youtubers all school Con los piscineros Y esto es de hace 7 años Y había unos alseos de cojones Me acuerdo, me acuerdo Pero la gente ha conocido Twitch en 2021 De hecho, virus era piscinero ¿No? Virus era piscinero Yo creo que era un poco el grupo Pues eh Yo creo que más o menos Estaba también ni lojera por ahí No quizá tan relacionado Pero Jordi también era muy amigo de ellos Porque eran de un grupo de Andalucía y Almería Que era Shooter Con Salva y demás Y en aquella época había unos beefs Pero bueno, por suerte la gente crece Y a día de hoy es como Oye, chavales, ya está No pasa nada Pero en aquella época había sus movidas Y que también eres un chavalín O sea, yo entiendo que A mí si me llega a pillar el contenido En aquella época también harían Con 20 años o 19 que tendrían Imagínate Porque son todos más o menos De mi edad o incluso más jóvenes 25, 27, 24, 26 Y en aquella época, pues imagínate Y luego en Calabrutia Hace 12 años Pues se discutía Oye, chavales, que tú campeas Tú eres un hijo puta Tú en tus gameplays mientes Tío, eres un farsante Es que eran beefs Pero de cojones Pasa que la gente no se acuerda Porque hace 12 años Había gente en el chat Que tenía 10 Ya Y… Alguno tenía 14 Hace 12 Ya, bueno Siempre va a haber dramas Y siempre lo vamos a disfrutar Hay que disfrutarlo Pero yo creo que es verdad Que ha habido una gran generación De gente Que ha conocido Twitch por la cuarentena Que todo le está pillando muy de nuevas Sí La gente que tiene malos rollos Y se cree que ha nacido Porque ahora hay una élite De no sé qué No, no Esto ha habido de toda la puta vida Y que ha sacado los streamers De no Es que promovéis la mala onda La mala vibra Ahora la gente va a tener malos rollos Tío Malos rollos nos llevan Ha habido toda la vida Desde que el hombre es hombre Desde el homo sapiens Pero tío, que es lo que decía Que mi abuelo tenía una carpintería Que curraban seis Y que entre dos o tres Tenía malos rollos De tú cobras más Yo cobro menos Tú has hecho estas obras Tú has ido a esta obra Y lo has hecho mal Porque por la puerta tal Y acabaron a hostias Y eran seis Que puede pasar en un curro, tío De lo que sea O sea que Antes se hacían una puta tribu Y ahora se hace en la ciudad Y estás expuesto Apunto Y hay momentos Que tienes más beef Que menos Que discutes más Que discutes menos Es normal O sea, todos los que llevan tantos años, tío Normal, tío Siempre va a haber drama Si va a haber problemas De hecho, si tú en 12 años De carrera o en 11 Nunca has discutido con nadie Y nunca has tenido Un punto de conflicto con nadie Probablemente sea una relación No sé si falsa Pero sí En la que quizá Nunca habéis hablado cara a cara No, eso es falso Es decir, vamos a ver Tú con un amigo Puede que no tengas malos rollos En 10 años Pero en una comunidad De cientos de personas Es muy probable, tío Que en 10 años Algo te pase con alguien Sí Aunque sea una gilipolle Pero algo Joder, que nunca Incluso un amigo O sea Creo que en una relación de 10 años Te has contado pocas cosas A lo mejor tienes un amigo Al que quieres mucho ¡Claro! Que es un gran defecto Que tenemos muchos hombres También muchas veces De… Oye, yo nunca te digo nada No, tío En 10 años pasan cosas Y no pasa nada No pasa nada A veces para salvar una relación Hay momentos donde hay que ser sincero Uno con el otro Y no pasa nada Hay que aprender a superar conflictos Yo creo que vivir calmado En un conflicto Creo que es una de las mejores cosas Que puedes tener en la vida Hay que aprender a gestionar los conflictos Básicamente Acaban llegando Y si crees que no llegan Perfecto Es que es normal Es que es normal Que puedas tener una discusión Con alguien Que por cierto no tiene que ser un drama Claro Podemos discutir por una gilipolle Pero ha habido una discusión Imagínate No chocas que notaría en el LOL Me robaste el blue Me tocaste los cojones Bueno, hemos discutido Suena gilipolle Pero ya está, tío No pasa nada No pasaría nada Yo creo que de hecho Es mucho más bonito Que una relación haya tenido algún tipo de problema Y que lo haya superado Con diálogo Ahora, que hay amistades Que en 15 años nunca han discutido O sea, puede ser Es que al final En la vida hay tanta gente Y tantos ejemplos Que puede ser Puede ser Que nunca te haya molestado nada De un amigo tuyo en 20 años Puede ser Puede ser No es mi caso Puede ser También depende de qué relación tengas Porque hay gente Que ya establece una relación Con sus amigos de tanta confianza Que igual solo cenan una vez cada seis meses Y ya está No es lo mismo al colega Que lo ves todos los días Claro, claro Porque es verdad que cuando creces Hay colegas que Los ves una vez cada dos meses Cada cuatro Sí O sea, no hablamos de casos como ese Sabes que ya tiene hijos Que tiene su vida Hablamos de casos un poco más De más cercanía Y siempre te va a pasar algo con alguno La clave es saber resolver esos asuntos Yo creo que Una de las mejores características Que puedes tener en la vida Siendo animales sociales Como somos Literal De las mejores características Esto creo que las vas a sacar ya Cómo les gusta, tío De verdad, la música de… Sí, tío Del 2000 Sí La puta música del 2000 De los 90 y 2000 La verdad que se hacían muchos temazos El Gangsta Rap Cómo pasó de moda, eh Sí, tío Me entristece A día de hoy, tío Ya nadie hace El estilo Cómo nos queríamos raperos todos Con diez años, eh Sí, hombre Yo creo que 8 Mile Me hizo mucho Para esto Y el disco de Get Rich Ahora hay trae indiferencia ¿Tú crees que era tan hardcore Como se pintaba El tema de las bandas En Estados Unidos De puta madre Del Gangsta Rap De la costa este Contra la costa oeste Evidentemente el tema de Tupac Y demás Y con la nueva generación A la nueva generación O sea, cuando… ¿Eh? ¿Cómo? Hostia, pues yo el mío Lo estoy utilizando, tío ¿Puedo pagar? Espera Tengo efectivo Yo tengo efectivo en euros Mira a ver si te llega con esto ¿Tienes esto? Tengo todo lo que tengo Toma, Adri Toma, dale esto también Juanes Ella, que te lleva más Toma Guárdalo, porque no le va a hacer falta No, ¿no? No, tenía un mazo bien No, le he dado macho… Me he dado macho… Pasa rápido, que tú serás la cena Qué buenas tetas, por cierto Qué buenas tetas, por cierto Adrián Adrián, descuido ¿Tacones del qué buenas tetas, por cierto? Eh… Pues nada, pegamos un taxi, ¿no? Bueno… Sí, pegamos un taxi Y despedimos el taxi Yes Gente, nos vamos ya No sé si va bien Alguno pone F en el chat No sé si va bien Sí, a ver, se cae mucho Ah, sí, se cae mucho A ver, se cae lo típico… Pero lagacitos Lagacitos, microcorte Y te mete un segundo más de delay Joder Y así está quedando hasta siete minutos, claro Es que es así Sí, llegaremos ya a ocho, casi Correcto Bueno, pues… Pues nada Así podemos cerrar el directo Y iremos viendo el directo cerrar Creo O no Es que si cierras, se quita todo lo del delay No, claro O sea, pues hay que esperar O sea, pues hay que esperar Esa lleva un fetáceo No, no, claro Cuando cierras O sea, tiene que salir todo lo que has grabado No No Vas a tenerte que quedar FK ocho minutos Yo creo que te vas a tener que quedar FK ocho minutos Cien por cien Yo creo ¿En serio? Te vas a tener que quedar a FK ocho minutos O sea, que si quieres cerramos ya Y esperas ocho minutos sin hablar Nos vamos Sí Vale Gente, nos vamos Gente Chao Bueno, estamos en Japón Gracias a todos por estar en este directo Ha sido top Ahí vemos a Chokis Haremos uno en su canal, ¿vale? Nos vemos en el próximo Y espero que hayáis disfrutado de esto, coño Intentaremos estar en el de Kenkri y tal también Bueno, gente, era por hacer un IRL Prometí hacer uno Sí, que era por ti Sí, ¿no? Sí Prometí hacer un IRL, gente Y dije, tengo que hacer uno, ¿no? Para despedir aquí a los chavales Eh… O sea, para despedir, no No sé qué he dicho Gente, gracias a todos por estar aquí Vídeos en YouTube Estad ante todos al canal Estamos grabando mucho contenido Mañana llega el Yoya Bueno, miércoles por la mañana de Corea Llegan unas horas Y nada, jugaremos al LoL Y estaremos pendientes Haciendo la previa Para la gran final Del domingo Que para eso hemos venido, coño Para la final del mundo el domingo Eh… Hubiéramos tenido Que venir a Corea Pues el martes o el miércoles Pero bueno, hemos venido una semana antes Pues… Pues para estar ya por aquí ¿Vale? Así que un abrazo a todos, chicos Gracias Gracias Chao, chao Chao, chao Seito, tú también ¿No te despides o qué? Ah, ya no Ya no tiene respeto este tío por nada No me he pasado pipa Vale, ahora me voy a quedar FK así Mira, mira cómo baila en el carajo